super gen apítulo 1326 emperador de la ruina los gritos aullaban desde la oscuridad pero como los espectadores del emperador no podían ver lo que estaba pasando dentro del negro metafísico que había envuelto a su ejército atacante les ponía nerviosos ver los resultados gudemon emperor y crey emperor parecían asustados sospechando que había sucedido lo peor los ruidos eran aprensivos y provocados por la agonía y no eran los sonidos de humanos siendo asesinados sin piedad qué poder enloquecedor se ha empleado porque ni siquiera la visión de nuestros propios ojos puede romper ese velo negro porque no podemos ver lo que está pasando gudemon emperor preguntó en voz alta me dio retóricamente sin ningún destinatario genuino de su grito en mente el emperador de tres ojos tampoco tenía idea todo lo que podía ver eran las cortinas de oscuridad ningún dios emperador les habló a ambos y les dijo son los poderes de la emperatriz de la noche pensé que se había convertido en un semidios dijo el emperador de tres ojos ningún dios emperador se volvió para mirarlo hablando con los dientes apretados ella hizo sin embargo su intromisión incluso tiene la capacidad de jugar un papel en los acontecimientos mucho tiempo después pero es sólo un remanente de su poder si ella estuviera aquí físicamente entre nosotros sería peor que una simple oscuridad cegadora sin embargo esta oscuridad no durará mucho al escucharlo decir esto la pareja se sintió mucho más segura aún así se sentían incómodos y con razón los gritos eran inquietantes y sus fuentes provenían de todas partes tampoco muy lejos se podría haber creído que las espadas de ansen habían sido forjadas con piedra roja por el clarete que la recubría cuando un espíritu lo vio venir por ellos ya era demasiado tarde para que reaccionaran morirían en el segundo cortados a través de ghost slash pero no fue sólo ansen quien cometió una ola de asesinatos en la oscuridad she king king y moment queen se habían unido derribando muchos espíritus junto a él las super criaturas y los espíritus eran poco más que cerdos o corderos en un matadero en esa oscuridad sofocante los números significaban poco y algunas super criaturas y espíritus se habían vuelto tan salvajes y locos de miedo que arremetían contra todo lo que se acercaba a ellos eso incluyó a sus propios compañeros de equipo lo que resultó en una buena cantidad de fuego amigo emitido en todos los ámbitos aparte de ansen y sus compañeros nadie podía entender lo que estaba pasando 10 minutos después la oscuridad se levantó cuando se levantaron las cortinas negras el diorama que quedó en exhibición conmocionó los corazones y los ojos de todos los que lo vieron flor en presía ben li en prescas y vomitaron debido a la vista grisácea todo el refugio era ahora un monumento a la sangre y la muerte sólo un puñado del ejército había quedado con vida en este punto una mezcla de espíritus reyes y super criaturas que se revelaron huyendo impotentes empapados en la sangre de sus compatriotas caídos ansen y su gente también se mantuvieron firmes ni un solo miembro de su banda de aliados había sido tocado ansen y sus compañeros corrieron hacia adelante para cortar inmediatamente a los que habían quedado con vida rematándolos en una última exhibición espantosa como para provocar intencionalmente a la audiencia que había estado sentada en el borde de sus asientos para que vieran lo que había sucedido ocurrió antes de que se levantara el velo un espíritu incluso se suicidó para evitar el dolor y la vergüenza tenía tanto miedo que deseaba volver a su piedra espiritual por su propia voluntad por temor a que su piedra se rompiera a través del poder que ejercía ansen otros espíritus también intentaron hacer lo mismo pensando que era una buena idea pero sólo unos pocos pudieron hacerlo a tiempo pero esto ya había sucedido bastante antes cuando estaba oscuro la emperatriz de las flores y la emperatriz celestial no podían creer que el ejército de espíritus y criaturas que se habían acumulado se hubiera desperdiciado por completo en el espacio de 10 minutos budemon emperor y crey e emperor tampoco podían creer lo que estaban viendo ni siquiera pensaron que fuera posible y si lo era este era el tipo de evento que uno sólo podía presenciar una vez cada un millón de años el propio emperador de los tres ojos deseaba huir por temor a que fuera sólo cuestión de tiempo antes de que ansen lo tuviera en la mira las escenas espantosas no eran nada extraño para él pero ese desastre destrozado hizo que su estómago se revolviera su mente comenzó a quedarse en blanco aplastado por la lucha por comprender cómo una fuerza tan poderosa había sido aplastada tan fácilmente por un humano y algunos de sus compañeros algunos espíritus que no respondieron a la llamada sólo pudieron respirar aliviados contentos de haberse quedado quietos de repente sin embargo apareció una nueva y fuerte fuerza vital estaba llegando al área más rápido que nunca era otro emperador el emperador de la ruina ha venido gritó budemon emperor como si fuera su gracia salvadora todos se giraron para mirar una niebla gris suspendida en el cielo había sido desatado por una bestia sobre la que cabalgaba la niebla gris estaba siendo emitida por puntos de escape en los pies de la criatura era una criatura salvaje y maravillosa de ver pero también magnífica y aterradora eres el heredero de gochla yerlu correcto el emperador le preguntó inmediatamente a cero tú y el resto de tus amigos son tan listos como una bolsa de calcetines lo sabías todos habéis venido aquí por un malentendido pero hemos respondido a vuestra llamada por querer pelear eres sólo otro retador entre los muchos que ya hemos vencido si quieres morir sólo di la palabra ansen ya no estaba de humor y sabía que el emperador querría probar suerte entonces sin siquiera esperar una respuesta agarró sus espadas y salió corriendo hacia ruina emperor para mostrarles quién era el jefe ansen sabía que tendría que enfrentar todos los desafíos y retadores no podía retroceder si quería afirmar su dominio y evitar que se repitieran los eventos del día en el futuro el emperador vio desaparecer a ansen pero nos movió para esquivar polla el poder del tiempo y el espacio de la espada fénix había dejado de funcionar repentinamente y fue en ese momento que ansen se dio cuenta de que el poder del tiempo y el espacio de su propio cuerpo se había agotado cuando los compañeros de ansen vieron que sus poderes de repente dejaban de funcionar se unieron a su lado para brindarle ayuda en la lucha contra el emperador sin embargo cuando intentaron atacar al emperador incluso todos sus ataques desaparecieron ante él todos estaban en estado de shock todos sintiendo como si les hubieran robado sus poderes emperador de la ruina de ultimate montan moment queen parecía como si hubiera sido sacudida hasta la médula al darse cuenta de quién era su último enemigo él es el emperador de la ruina tribón nekin parecía petrificado tampoco eran sólo esos dos los que se sentían así todos y cada uno lo hicieron capítulo 1327 los dos poderes que no pueden ser atrapados ningún dios emperador era el hijo de dios número uno del santuario del tercer dios pero ese era el primer rango entre los espíritus que competían en divinities boat no todos los emperadores mostraron interés en el asunto el consenso general entre los espíritus era que el más poderoso en todo el santuario del tercer dios era un espíritu llamado ruin emperor un emperador que también superó con creces las capacidades de nodo de emperor la mayor habilidad de ruin emperor fue la que atrapó los poderes de sus oponentes todos los ataques se volvieron inútiles y las repeticiones se desactivaron el poder de ruin emperor era algo que nadie había podido vencer o superar la habilidad hizo a ruin emperor indestructible en todos los sentidos de la palabra y fue el aspecto de atrapar el poder lo que definió al emperador ruin emperor porque no te quedaste en última te montan porque has venido aquí moment queen preguntó ruin emperor respondió a su pregunta y le dijo a menos que quieras repetir lo que ocurrió antes mantente al margen de esto has hecho bien en regresar al santuario del tercer dios pero te castigaré si te atreves a entrometerte en esto ruin emperor miró hacia lotus empres y dijo tengo un gran respeto por tu madre aunque no puedo decirte lo mismo estoy dispuesto a perdonarte la vida en honor a quien es tu madre lotus empres le preguntó a sí misma diciendo por qué te has involucrado en esto el heredero de god slayer luego debe morir ruin emperor dijo esto mientras miraba directamente a cero no god emperor gudemon emperor y creyera emperor luego saltaron hacia adelante para unirse a ruin emperor en la batalla momento te atreves a mostrar tu rostro aquí qué típico para que pases tus días con estos miserables bichos acabaré contigo de una vez por todas hoy al destruir tu piedra espiritual dijo el emperador no dios ruin emperor y no god emperor están aquí limpiarán el suelo con el humano y sus compañeros ruin emperor debería tomar asiento apuesto a que incluso no god emperor tiene lo que se necesita para destruir a todos y cada uno de ellos con sus poderes atrapados son hombres muertos vivientes el señor ruina es el más fuerte de todo el santuario nadie puede detenerlo los espíritus que estaban presenciando estos eventos estaban comenzando a olvidar los horrores de lo que había sucedido antes de la llegada de ruin emperor en realidad se sentían felices y esperanzados por un resultado positivo para el día a pesar de las grandes pérdidas en las que habían incurrido estaban particularmente entusiasmados con la perspectiva de ver cómo mataban al engreído humano para algunos que no tenían antecedentes con god slayerlu era a quien querían ver sufrir más que a nadie con ruin emperor reprimiendo a sus enemigos ahora estaban encantados ansen se sorprendió para su consternación incluso los poderes de little silver y purple emperor se volvieron inútiles contra ruin emperor incluso sus poderes habían sido arrebatados cómo logra este emperador tal técnica esto debería ser imposible ansen frunció el ceño casi incapaz de creer que lo que estaba sucediendo fuera una verdad legítima ansen creía que era una regla del universo que no había ningún poder o técnica que lo derrotara todo y que nada era realmente invencible todo tenía una debilidad por explotar sólo necesitaba ser encontrado pero incluso si ruin emperor tuviera uno ansen no estaba seguro de cómo aprovecharlo sin sus poderes ni siquiera el zorro plateado pudo ayudarlo esta vez ansen no podía usar sus poderes de tiempo y espacio pero al menos podía usar un rayo auge ansen invocó una manifestación de un martillo envuelto en rayos su tundera mer pero se hizo añicos cuando cayó sobre el cuerpo de ruin emperor sin embargo después de esto ansen se dio cuenta de que ya no podía repetir la habilidad eso también había quedado atrapado esto es demasiado raro ansen frunció el ceño todos tus poderes son inútiles ante el señor ruina jaja el emperador de tres ojos se rió de ansen sin embargo ruin emperor no estaba interesado en ansen había venido por el heredero de gotsla yerlu y lo había hecho con un sen y simplemente miró a cero ruin emperor se estaba acercando a cero y cumpliendo la promesa de protegerla ansen corrió hacia adelante para al menos intentar evitar que se acercara más ruin emperor nos molestó en esquivar los ataques como lo había hecho antes pero su comportamiento fue diferente movió su brazo para bloquear el intento de golpe de espada de ansen tenía un brazalete en su brazo y cuando la espada de ansen entró en contacto con él su espada se quedó pegada a él aún así ansen ahora se había dado cuenta de que a pesar de que ruin emperor era resistente a todos los elementos bajo el sol no era resistente al viejo y simple poder físico el golpe de espada de ansen se entregó sin ningún elemento asociado y provocó que ruin emperor bloqueara con su brazo desafortunadamente la alegría de esta realización fue interrumpida porque el brazalete en ese brazo tenía una fuerte succión cuando ansen trató de alejar su espada arrastró al emperador con él y fue en este momento que ruin emperor trató de golpear a ansen ansen vio esto y lanzó un puño en respuesta sin embargo cuando ruin emperor vio el golpe entrante su rostro severo se convirtió en uno de sorpresa repentina cuando los puños se encontraron incluso el poderoso emperador mismo fue enviado tropezando hacia atrás el emperador de tres ojos y el emperador demonio gu se tambalearon no podían creer que ansen había hecho que ruin emperor retrocediera florempres rápidamente habló en voz alta en alabanza a ansen diciendo vaya viste eso un humano poderoso no es así la emperatriz del este estaba de acuerdo y buscó ofrecer comentarios a los espíritus con ella y explicar lo que acababan de ver ella dijo sólo hay dos poderes que ruin emperor no puede atrapar y qué son esos preguntó la emperatriz celestial uno es el propio poder de goz la yerluo él y ruin emperor pelearon una vez dijo es tempres que pasó durante su pelea florempres pensó que ruin emperor había luchado contra goz la yerluo y salió victorioso pero ese podría no haber sido el caso después de todo le decían que el poder de goz la yerluo no podía ser atrapado ninguno de los dos ganó y as tempres hizo una pausa por un breve momento antes de continuar diciendo ruin emperor no pudo atrapar los poderes de su oponente pero goz la yerluo tampoco tenía lo necesario para resistir la propia fuerza de ruin emperor entonces cuál es el segundo poder que ruin emperor no puede atrapar preguntó la emperatriz flor físico poder físico en bruto puede atrapar todos los ataques elementales pero esta habilidad no retiene el agua cuando se trata de fuerza física explicó es tempres ansen guardó sus espadas a continuación y simplemente activó hades kim antes de desatar una andanada de golpes rápidos capítulo 1328 luchando contra la ruina ansen era como un espartano él era una máquina de matar sin otras armas a su disposición o poderes en los que pudiera confiar esto era lo único que podía hacer sin embargo ruin emperor no se quedó atrás comprendió la amenaza a la que se enfrentaba ahora y trató arduamente de contrarrestar cada ataque que se le dirigía puños golpeados contra puños como piernas pateadas contra piernas si no fuera por el notable talento de los luchadores esto no habría sido más que una pelea callejera brutal moment queen quedó atónita por la exhibición ansen estaba usando sus ataques físicos para reprimir a ruin emperor tanto que el espíritu todopoderoso y supremo del santuario del tercer dios estaba a la defensiva qué tan fuerte es él moment queen se preguntó una vez más se había preguntado esto muchas veces últimamente y tampoco era sólo moment queen quien pensaba en las cosas de esta manera prácticamente todo el mundo lo estaba y eso incluía a la audiencia en el colorido barco y a la mismísima emperatriz del este ruin emperor era indiscutiblemente el espíritu más poderoso del santuario del tercer dios y que un humano haya logrado la fuerza para desafiar a tal espíritu era algo que sólo podía ocurrir en las pesadillas más profundas y oscuras de un espíritu señaló el amanecer del cambio para el santuario el poder físico de ansen estaba siendo impulsado por hadeskin y los poderes de ruin emperor no podían atraparlo ni reprimirlo desafortunadamente no pudo usar ghost slash si bien podría haber representado una amenaza para ruin emperor su posibilidad de derrotar finalmente al emperador y lograr la victoria era baja sin un ataque tan poderoso y letal sin embargo ruin emperor estaba pasando por algo que no había tenido que sufrir en mucho tiempo bajo este ataque repentino su rostro se volvió sombrío no esperaba tener que luchar adecuadamente contra otro humano antes de ir tras el heredero de god slayer lu como había venido a hacer allí ruin emperor intentó atacar a cambio cada vez que podía pero ansen era como una estatua indestructible era inmune a todo lo que el espíritu buscaba hacer de hecho se creía en desventaja y en una pendiente larga y resbaladiza hacia la pérdida el fracaso y la vergüenza el emperador de tres ojos y el emperador demonio gus movieron para atacar a los compañeros de ansen mientras esto sucedía pensaron que matar a los compañeros de ansen sería un golpe para su moral y distraería a ansen lo suficiente como para que lo tomaran por sorpresa dejándolo expuesto a un golpe mortal por parte de ruin emperor tampoco sería difícil para ellos derrotar a los compañeros de ansen porque ruin emperor les había robado sus poderes el zorro plateado y el rey xiequim estaban indefensos y todo lo que los dos emperadores tenían que hacer era cuidarse de cero gudemon emperor también había pensado en una forma de sacar a cero del camino gudemon emperor convocó una serie de insectos tóxicos y los envió hacia el refugio devastado golpeó su lata y aparecieron tres gudemon gus como antes el humo negro floreció de las copas luego componiendo una serie de emperadores demonio de la copa cero iba a usar su daga para atacar pero uno de los emperadores demonio de la copa de repente se hinchó rápidamente creció en tamaño como un globo que se infla rápidamente y luego explotó cero tenía los poderes de asura pero su cuerpo era débil no pudo resistir el ataque por lo que tuvo que volar hacia el cielo y evitar el daño que podría causar la copa hinchada y después de esquivarla no estaba fuera del proverbial bosque de cub demon más de esas figuras se acercaban a ella one cub demon gu pudo producir 10 cub demon emperors con tres de ellos en juego eso significaba que se podían producir 30 de ellos y se habían hecho 30 de ellos y ahora todos iban tras cero cero estaba preocupado por derrotar a los doppelgangers en su cola como había planeado gudemon emperor y eso significaba que estaba libre y limpio por ahora el poder de asura estaba limitado por su alcance efectivo la daga ayudó a aumentar ese alcance pero aún así no había nada que cero pudiera hacer para ayudar a los de abajo rápidamente se encontró rodeada los espíritus ordinarios habrían sido destruidos por la opresión de esos doppelgangers en un abrir y cerrar de ojos pero demostró cuán secretamente talentoso era cero simplemente permaneciendo con vida frente a su adversidad cero trató de matarlos antes de que todos explotaran como lo había hecho el primero todos los emperadores demonio de la copa eran 10 enemigos bloqueados genéticamente y el cuerpo de cero era tan débil que ni siquiera sería capaz de resistir un solo golpe de uno de esos enemigos el espíritu de tres ojos sonrió al ver que esto sucedía pensó que gudemon emperor era un genio el emperador de tres ojos era bastante fuerte tenía que serlo si compartía espacio y pasaba mucho tiempo con no gudemperor y gudemon emperor después de todo su tercer ojo brilló con una luz verde y luego disparó un rayo láser verde que fue directo al ojo de xie king king la flecha verde fue implacable y entró directamente sin resistencia xie king king intentó bloquear el rayo pero ya era demasiado tarde para él lo había tomado por sorpresa el ojo derecho de xie king king se había roto convertido en gelatina la sangre comenzó a brotar profusamente de la espantosa herida blue dinosaur rugió y corrió para enfrentarse al emperador de tres ojos en represalia pero no había nada que la pobre bestia pudiera hacer el emperador de tres ojos sólo tuvo que mirar a blue dinosaur para que cayera hacia atrás con un ojo destruido disfrutando del dolor que pudo infligir 3 y emperor dio un paso adelante y miró dentro del segundo ojo de blue dinosaur entonces boom otra de las cuencas de sus ojos estaba empapada blue dinosaur se retorcía en el suelo chillando de dolor el dolor era terrible pero la ceguera era horrible intentó levantarse para agitarse e intentar golpear al emperador de tres ojos pero pudo esquivarlo con facilidad blue dinosaur era muy lento con su visión rota ahora y por más que lo intentaba simplemente no podía reunir la velocidad necesaria para golpear al emperador de tres ojos angustia el emperador de tres ojos saltó hacia adelante y golpeó a blue dinosaur con un puño alimentado por una espeluznante luz verde la pobre criatura salió volando a varios cientos de metros por la ferocidad y el poder de ese golpe afortunadamente olirino todavía estaba allí con ellos había desplegado sanaciones a los heridos e incluso pudo arreglar los ojos de blue dinosaur y shekin king el emperador de tres ojos se dio cuenta de la molestia que podía representar el rinoceronte por lo que dijo en voz alta bueno ciertamente necesito sacarte del tablero primero después de eso disparó un rayo de luz verde a uno de los ojos de olirino el ojo del rinoceronte manaba sangre en cascada pero de repente alguien apareció ante el emperador de tres ojos y oscureció su visión para evitar un seguimiento capítulo 1329 una oportunidad asesina cuando treye emperor y gudemon emperor se movieron para luchar no gode emperor también decidió unirse a la refriega pero no iba a luchar contra los compañeros de ansen en su lugar iba a ayudar a ruin emperor en su duelo ningún emperador dios había llegado a entender que ansen era una amenaza mucho mayor para los espíritus en el santuario del tercer dios que el asesino de dios esluo y creía que él era mucho peor que la chica que parecía ser la heredera de godslayerlu que actualmente estaba luchando contra los cubdemons los poderes del tiempo y el espacio de ansen todavía estaban atrapados por ruin emperor entonces no gode emperor ya no tenía que temer una muerte repentina por su temible ghost slash polla ansen usó sus brazos rápida y efectivamente para bloquear un ataque sorpresa lanzado por no gode sword su brazo de jade recibió un buen rasguño ruin emperor lanzó un puñetazo hacia el vientre de ansen después de desviar la no gode sword ansen tuvo una pequeña ventana para ejecutar una esquiva lo hizo sin preocuparse fue ejemplar y en todo caso la decisión de no gode emperor de ayudar sólo hizo que la situación fuera más vergonzosa para los espíritus ansen pudo lidiar con los dos juntos muy bien todos los espíritus estaban congelados viendo esto cada uno brotó con una mezcla de diferentes emociones no gode emperor y ruin emperor a pesar de trabajar juntos no pudieron derrotar al emperador humano era un humano debería haber sido un asunto de una sola vez ese es un humano poderoso ruin emperor y no gode emperor no pueden matar al tipo cuando trabajan juntos esto es real hombre es eso siquiera un humano hombre que pasa hombre no pensé que fuera posible que los humanos lograran tal poder desde cuando han sido capaces de alcanzar alturas tan elevadas de poder los espíritus apenas podían creer lo que sus ojos les decían y comenzó a cambiar su percepción de los humanos no eran débiles si se les daba la oportunidad de demostrar su valía y crecer y en el santuario del tercer dios hasta ahora los humanos débiles eran todo lo que veían y ver tal debilidad los impulsó a someterlos a través de la brutalidad y la esclavitud sólo unos pocos humanos tenían lo necesario para asumir un espíritu real y menos aún podrían tomar una clase real ansen ahora estaba luchando con ruin emperor y no gode emperor dos de los espíritus más fuertes en el santuario del tercer dios simultáneamente y lo que es más no mostraba signos de perder o mis días me estás diciendo que ese chico bonito de ahí es un humano exclamó florempres casi enamorada del hombre aunque la mayoría de los humanos son débiles ocasionalmente hay algunos fuertes y la mayoría de las veces pueden ser la caída de pequeñas piedras que inician una avalancha dijo ellas tempres has conocido o visto a alguno de estos otros humanos fuertes qué pasa con el asesino de dioses lu preguntó la emperatriz celestial y as tempres le dijo no no goz la yerlu había uno que conocía pero eso fue hace un siglo ese humano fue capaz de matar a la bestia fantasma oscura un humano mató a la bestia fantasma oscura la emperatriz celestial y la emperatriz flor estaban sorprendidas ambas obviamente familiarizadas con el nombre argos beast era una super criatura enloquecida que había abierto diez bloqueos genéticos la bestia era casi tan fuerte como no goz emperor el humano dominó a la criatura y as tempres dijo esto y se apagó como si estuviera cayendo en picado hacia un dulce ensueño de días pasados qué tipo de humano era él preguntó la emperatriz flor y as tempres le respondió diciendo no estoy segura y estoy aún menos seguro de lo que le pasó a dónde fue recuerdo que su nombre es retribución de dios ansen no se sorprendería al escuchar esto ya que lo había encontrado antes era miembro de blood legión con sangre azul no fue una sorpresa con la fuerza que demostró que pudiera matar a super criaturas enloquecidas sin embargo flower empress no sabía quién era él y entonces ella dijo me temo que la única persona que podría derrotar a ansen sería el rey ha pasado mucho tiempo desde que lo vimos y sólo puedo suponer que ahora se estaría llamando a sí mismo el emperador no estoy seguro de si ha abierto diez bloqueos genéticos pero creció en fuerza muy rápido y no me sorprendería si lo hubiera hecho dijo evenliempres sí a dónde fue apuesto a que podría vencer a este ansen todavía le debo besos también dijo flower empress mientras giraba sobre los dedos de los pies ansen continuó luchando contra ruin emperor y no god emperor se dio cuenta a medida que avanzaba la pelea de que le sería imposible derrotarlos a ambos confiando únicamente en hadeskin ansen encendió su donxuan sutra en su lugar ansen se dio cuenta de que su donxuan sutra aún no había sido atrapado por lo que aún podía usarlo para una pelea como ésta ansen tuvo el presentimiento de que el donxuan sutra estaba a punto de abrirse paso y abrir su décimo bloqueo genético ansen no iba a desperdiciar la oportunidad por lo que decidió abandonar su idea inicial de invocar a little angel y simplemente mantuvo a donxuan sutra corriendo mientras seguía luchando esos dos emperadores eran con mucho los más fuertes allí y las heridas menores que ansen estaba recibiendo comenzaban a acumularse la espalda de ansen ya tenía más de unas pocas heridas y no god emperor acababa de dar otro golpe allí con su no god sword finalmente había comenzado a sangrar no fue grave pero el estado de ánimo de ansen cambió su cuerpo era increíblemente fuerte pero casi daba miedo saber que hadeskin no podía protegerlo para siempre pero esa no fue la razón principal por la que su estado de ánimo cambió y la expresión de su rostro difería se sentía como si estuviera tambaleándose a punto de abrirse paso desafortunadamente se quedó corto y no pudo superar el límite y comenzar el proceso que abriría su décimo bloqueo genético era como si lo estuvieran reteniendo todo ese tiempo sin embargo este último ataque ahora había cambiado las cosas y le dijo lo que tenía que hacer para abrir el décimo bloqueo genético qué es esto ansen pensó para sí mismo tengo que lastimarme para el próximo bloqueo genético ansen decidió dejar de esquivar y bloquear se mantuvo firme y permitió que su cuerpo se convirtiera en el receptor de la andanada de ataques que se dirigían hacia él ansen había estado usando donk suan sutra para esquivar pero ahora no no god emperor y ruin emperor se sorprendieron y se preocuparon un poco cuando vieron el cambio de actitud capítulo 1330 delicadeza dracónica antes del rinoceronte había una mujer con cuernos y alas de dragón su piel también estaba escamada como una bestia dracónica sostenía un cuchillo de carnicero como un carnicero que hubiera salido sigilosamente de la cocina de satanás era un personaje extraño de ver eso era seguro el emperador de tres ojos frunció el ceño al verla hizo una mueca aún más cuando se dio cuenta de que no podía detectar una fuerza vital dentro de esta mujer eso fue porque la mujer no estaba realmente viva era dragón lady chef presentado por serpentrone pocas personas sabían de la existencia de serpentrone y menos aún sabían de su presencia en el refugio y la forma que había tomado generalmente ella era la cocinera ella estaba a cargo de mantener a todos alimentados esto era algo en lo que realmente se destacaba y algo más esta era la primera vez que elegía unirse a una pelea pero dada la gravedad de la situación tenía sentido pero esto le dio una ligera ventaja porque nadie sabía quién era ella y nadie sabía cuáles podrían ser sus habilidades después de todo era poco más que una muñeca el emperador de los tres ojos inicialmente se sorprendió y se preguntó de dónde había venido pero era un enemigo suyo y sabía que no podía detenerse en esa pregunta por mucho tiempo en medio de todo lo que estaba pasando entonces disparó un rayo de luz verde hacia sus ojos su luz fue aterradoramente precisa en todo momento y de nuevo con perfecta precisión le clavó el ojo pero por alguna razón su ojo no se rompió la luz la había alcanzado directamente a través de la pupila como una diana clara como el día pero nada pasó eso fue porque era serpentrone y era sólo una muñeca sus ojos no eran realmente ojos y toda la forma que tomó fue poco más que una ilusión pero su forma fue compuesta a través de su poder y no era una dragón lady chef real como tal los ojos no eran un punto débil real como lo serían para cualquier otra persona el emperador de tres ojos disparó otro rayo de luz a sus ojos pero fue ineficaz como el primer disparo la chef se lamió los labios lentamente después de eso como si estuviera evaluando al emperador de tres ojos para la comida que podría proporcionar eso no fue en el buen sentido fíjate y cuando el emperador de tres ojos le devolvió la mirada reconoció que la forma en que ella lo miraba no era del todo correcta era como si no estuviera mirando a un emperador que había venido a conquistar un refugio y asesinar a todos sus amigos era más una mirada que recibiría un trozo de carne cuando el chef estaba pensando en cómo sería mejor prepararlo para la cena de la noche ella lo miró como si fuera comida un escalofrío recorrió la espalda del emperador de tres ojos y no había forma de que dejara que alguien lo mirara como si fuera la cena sacó una lanza y apuntó al chef roco aunque a menudo terminaba confiando en su tercer ojo para lidiar con sus enemigos no era malo en lo que respecta al combate real de hecho fue un luchador bastante notable usó su tercer ojo para seguir la hora en lugar de disparar rayos láser el tercer ojo era un regalo maravilloso y podía sentir hacia dónde planeaba ir ella con gran precisión la visión de ese ojo no era diferente a la desaceleración del tiempo podía registrar y leer todo en el entorno como si estuviera todo en cámara lenta por supuesto esto era justo lo que podía hacer su tercer ojo su cuerpo no pudo responder con una velocidad mayor que la del emperador promedio y a veces debido a que se confundía con los tiempos provocados por su tercer ojo su cuerpo no podía seguir el ritmo independientemente el emperador de los tres ojos no creía que la mujer poseyera una fuerza que fuera remotamente comparable a alguien como el emperador sin dios como tal estaba listo para el desafío que pensó que ella traería polla 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 el emperador de tres ojos había saltado hacia adelante con su lanza listo para pelear pero con unos pocos movimientos de su cuchilla intimidatoria la alocada chef pudo bloquear todos y cada uno de los golpes fue una sorpresa para estar seguro y una desagradable en eso aún así no le preocupaba demasiado al emperador de tres ojos eso es todo lo que tienes cretino de la cocina gritó el emperador de tres ojos mientras su tercer ojo brillaba amenazadoramente con su luz verde esa luz luego se replicó en la punta de su lanza lo lanzó y como si fuera un misil buscador de calor seguió a sí mismo por el aire en un intento de perforar a dragón lady chef polla el chef no había podido esquivar esto y la golpeó a través de la carne afelpada de su brazo sin embargo ella era sólo una muñeca por lo que no había sangre ni dolor que experimentar el emperador de los tres ojos la apuñaló repetidamente en una variedad de formas diferentes lo que dejó su cuerpo garabateado con innumerables marcas pero era como si ella lo estuviera dejando hacer esto y una preocupación inquietante estaba creciendo en la boca del estómago del emperador de tres ojos se quedó donde estaba sin esquivar ni bloquear ella se dejó golpear y aún más espeluznante luego comenzó a murmurar palabras imperceptibles mientras toqueteaba el cuchillo en sus manos moment queen fue testigo de lo que estaba pasando y parecía muy preocupada cuando vio que la muñeca era la receptora de tantos golpes aunque dragón lady chef era muy fuerte eventualmente se rompería y moriría si continuaba dejándose golpear así el emperador de tres ojos la vio murmurar pero trató de concentrarse en derribarla ya lo estaba asustando lo suficiente entonces a continuación decidió romper sus alas en pedazos un segundo después de hacer eso la lanza del emperador de tres ojos atravesó su corazón repitió esto otras tres veces hasta que la lanza la atravesó por completo saliendo por la espalda el chef que había estado murmurando todo ese tiempo dijo querido devorador de dragones permíteme presentarte la comida más deliciosa el emperador de los tres ojos quería apuñalar su garganta a continuación con la esperanza de que dejara de hablar pero en el segundo siguiente ella lo estaba mirando fijamente la amenaza en su mirada asustó al emperador de tres ojos y le dio un poco de miedo entonces un dragón se manifestó dentro de su boca y salió volando voló hacia su cuchilla lo que provocó que cambiaran los utensilios de cocina la cuchilla estaba adornada con la marca de un dragón y siguiendo el aviso del emperador de tres ojos escuchó el sonido de un gemido de tal bestia el emperador de los tres ojos no tenía idea de lo que estaba pasando pero quería detener lo que estaba sucediendo antes de que las cosas empeoraran sacó su lanza y la perforó a través de su garganta carne a la brasa un manjar típico dracónico la chef finalmente comenzó a moverse y habló con un tono de voz escalofriante capítulo 1331 el décimo bloqueo genético del donk suan sutra el chef finalmente hizo un movimiento pero no fue de la manera que predijo el emperador de tres ojos más bien movió su mano izquierda vacía la mano estalló en una extremidad de fuego brillante rápidamente parecía como si intentara agarrar la cabeza del emperador de tres ojos crees que puedes atraparme con esa miserable velocidad el emperador de tres ojos que había logrado evitar su alcance le habló con grandes den aún así el chef se veía increíblemente poderoso y era sólo su velocidad en la visión especial del emperador de tres ojos donde parecía muy lenta el emperador de tres ojos se preparó para esquivar un posible intento repetido pero de repente sintió que no podía moverse estaba conmocionado y con gran asombro de por qué era esto miró hacia abajo y fue entonces cuando lo vio un tenedor gigante había atravesado todo su cuerpo había sido ensartado con un utensilio de cena completamente desprevenido el emperador de los tres ojos no tenía idea de cuando había aparecido el tenedor pero sabía que no tenía tiempo para reflexionar sobre esto porque estaba tan indefenso como un ala de pollo en una brocheta sobre las llamas de una barbacoa y entonces se dio cuenta de que ella no había intentado agarrarle la cabeza en absoluto ella acababa de moverse para agarrar el tenedor y él había malinterpretado su movimiento esto había sido un error costoso agarró el mango del tenedor grande cuyas puntas habían perforado firmemente el cuerpo carnoso del emperador de tres ojos y convocó un fuego para envolverlo las llamas en sí mismas parecían particularmente hambrientas ya que comenzaron a arrastrarse sobre la ropa del emperador de tres ojos y devastar el espíritu las llamas se asentaron en su carne y comenzaron a chisporrotear y chamuscar su cuerpo empezó a desprender un maravilloso aroma que atormentaba los sentidos del olfato y hacía babear la boca arug el emperador de tres ojos comenzó a retorcerse de dolor en las puntas del tenedor era una agonía sentirse asado vivo en llamas abiertas no importa cuánto se retorciera no podía liberarse lo mejor que pudo hacer fue agitar su lanza en la mano tratando de golpear al diabólico chef entonces se escuchó el sonido de un dragón hambriento gimiendo antes de que pudiera responder y ver de dónde podría provenir su cabeza fue asaltada inmediatamente con una bola de helado dragón lady chef sacó su tercer ojo de su órbita el chef realizó la acción con una calma enfermiza era amable y despreocupada y trataba al emperador de tres dos ojos como si fuera un trozo de carne ordinario que tenía que preparar para la cena una mano sostenía el tenedor grande y la otra sostenía el utensilio elegido la mayoría de las veces la cuchilla dándole un bonito color dorado dragón lady chef luego comenzó el proceso detallado ella le quitó la piel y la carne con perfecta precisión sin importar cuánto intentara retorcerse el asado emperador este espectáculo repugnante ya había llamado la atención de bastantes y enfermó a todos fue horrible verlo y sin embargo dragón lady chef ni siquiera parpadeó una vez durante todo el proceso por alguna razón desgarradora esto parecía normal para ella she king king la vio actuar y luego pensó en la comida que solía preparar para él cuando trató de imaginar el bienestar de los ingredientes que ella había usado en comidas anteriores quiso vomitar el emperador de los ojos no quería nada más que morir el dolor era insoportable y no podía soportarlo ni un segundo más todo lo que podía hacer era retorcerse ahogándose en la agonía y las lágrimas pero la chef siguió haciendo lo suyo cortando y rebanando toda la carne perfectamente cocida que pudo no parecía probable que se detuviera hasta que no quedara nada más que sus huesos sus gritos resonaron fuerte a través de la extensión aumentando en volumen eventualmente se le pudo escuchar resonando por los valles en kilómetros a la redonda los espíritus podían reaparecer sí pero no era como si olvidaran cómo se produjo su muerte no sería una sorpresa si supieran que tú o ella emperor nunca se recuperó de esta terrible experiencia y estaría marcado para siempre esto no era algo que alguien pudiera olvidar jamás ansen mientras esto estaba en curso todavía estaba concentrado en la lucha con ogo de emperor y ruin emperor no lo estaba haciendo tan bien como había imaginado ningún dios emperador lo golpeó una y otra vez sacando más y más sangre cada vez era como si estuviera aceptando un latigazo ruin emperor lo golpeó hasta que quedó negro y azul aparentemente disfrutando de cada golpe que podía dar ansen se enfrentó a los dos emperadores más fuertes en el santuario del tercer dios si bien era perfectamente capaz de lidiar con ellos se había sometido a aceptar todo el dolor que podían causar la piel de jade era fuerte pero no indestructible apretando los dientes para soportar los golpes ansen no dejó que el dolor afectara su mente si se o si es cierto golpea me golpea me como golpeaste a tu esposa gorda ansen quería esto debido a los tentadores sentimientos que recibió mientras lo lastimaban la mayoría de los ataques nunca lo hicieron sentir de esta manera pero a través de los golpes que le dieron esos dos emperadores fuertes se sintió extraordinario tenía que sentir que iba a ser partido en dos y se necesitaba el tipo de dolor que ningún dios emperador y el emperador de las ruinas podían infligir para que se sintiera así con diez mechones genéticos de piel de jade ni siquiera un emperador podría matarlo a pesar de la paliza gratuita que les estaba ofreciendo era raro recibir ataques tan fuertes repetidamente y permanecer vivo y bien no god emperor y ruin emperor pudieron pasar por una variedad de métodos diferentes para hacer que ansen sintiera el dolor que quería sentir y se enfocaron en lo que más dolía y aunque esto era bueno para ellos no sabían que esto era lo que quería ansen los espectadores creían que los dos emperadores lo estaban destrozando y destruyendo pero no sabían que ansen lo quería así de duro estaba apreciando cada segundo de dolor el don suan aura de ansen había llegado al máximo pero aún no había podido abrir su décimo bloqueo genético pero ese día mientras recibía el dolor que le infligieron sintió que sus células se fortalecían había actividad y excitación en su cuerpo que no había sentido en mucho tiempo pensó que sus células ya eran lo más pequeñas que podían ser pero después de que finalmente se rompió el bloqueo del décimo gen se volvieron aún más pequeñas y esas células destrozadas se veían increíblemente especiales bajo la luz del don suan aura ansen sintió como si el mundo entero fuera diferente ahora con don suan aura de esta manera el mundo entero parecía extraño y fantástico se sentía nuevo ansen vio todo bajo una luz completamente diferente podía observar el más mínimo detalle de la cosa más pequeña del entorno podía estudiar briznas de hierba a nivel molecular esta visión que ahora tenía era casi aterradora ya nada escapaba a su atención y él mismo sabía que ningún detalle pasaría desapercibido ansen hizo una comparación en su mente comparándola con la vista de una mujer hermosa yendo con otro hombre otros hombres sólo verían la forma de una mujer hermosa pero él no sólo podía ver cada poro e imperfección en su piel sino también las bacterias que existían en ella con don suan aura así el mundo entero parecía primitivo puedo ver a través de todo es eso lo que el verdadero significado del don suan sutra busca implicar ansen sintió como si hubiera superado algo extraordinario y aunque era brillante lo hizo sentir como si ya no fuera humano los ataques de ruin emperor y no god emperor ahora le parecían extremadamente extraños a ansen sus cuerpos ya no eran sólidos sus movimientos venían con una ráfaga de puntos de colores a su alrededor que ansen tenía problemas para entender en este momento él creía que eran representaciones de poder o tal vez incluso el olor de los emperadores en la visión de ansen pronto quedó claro que también se habían construido de esta manera podía ver a través de ellos como si fueran sólo vectores y polígonos de estructura alámbrica si rompo la estructura de estos seres que pasaría ansen pensó para sí mismo mientras los miraba capítulo 1332 superazotes capítulo anterior siguiente capítulo ansen se acercó a no god emperor que ahora era poco más que un código binario al que se le había dado forma y forma física extendió la mano y trató de romperlo con el décimo candado genético del donxuan sutra abierto todo se sentía diferente el curso del poder dentro y alrededor de él se sentía tangible y todo le proporcionaba una sensación extraña pero maravillosa en donxuan aura su propio cuerpo se convirtió en una especie de estructura secuencial así era como se veía a sí mismo excepto por sus manos antes de que sus manos entrarán en contacto con no god emperor la no god sword del espíritu estaba cayendo sobre la cabeza de ansen ansen levantó su mano como una barrera para apoyarse contra la espada no god sword también parecía una estructura secuencial a sus ojos ahora pero era diferente a la suya todo alrededor tenía una estructura secuencial pero todo era individual y único todas las secuencias se desarrollaron por separado pero cuando se vieron todas juntas parecían funcionar en perfecta armonía cuando los dedos de ansen se desplegaron y cerraron de nuevo sobre la espada no dios su mano pudo romper una de las secuencias el proceso para la nueva visión de ansen fue como la caída de una ficha de dominó y cuando se rompió esa primera secuencia las demás la siguieron rápidamente otros vieron las cosas como siempre pero lo que vieron aún los asombró y les hizo ver algo más increíble en la mano de ansen vieron que la espada no god se desmoronaba y se dispersaba con el viento todos a su alrededor no god emperor y ruin emperor incluidos miraron lo que había ocurrido con una sorpresa audible todos y cada uno jadearon sin pensar que tal cosa fuera posible pensaron que ansen iba a morir pronto sometiéndose a sus constantes golpes sin embargo a pesar de todo eso vieron a un hombre que casi se había roto levantarse de las cenizas como un fénix lo vieron agarrar la espada de su agresor y romperla y por supuesto no god sword no era una espada cualquiera escalofríos corrieron por todas sus espinas ansen tampoco podía creerlo todavía estaba desconcertado por la rapidez de cómo habían cambiado las cosas luego de la apertura del décimo bloqueo genético era casi aterrador lo que estaba pasando ahora sé cómo don xuanzi pudo romper el vacío se dijo ansen mientras su propia boca se quedó sin aliento al darse cuenta ruin emperor luego lo siguió balanceando su puño hacia ansen ansen agarró su puño y rompió la secuencia que podía ver que casi borra todo su cuerpo las grietas en su misma forma rápidamente se abrieron camino a través de él entonces como si la acción hubiera sido sin esfuerzo las grietas se ensancharon y colapsaron ruin emperor se derrumbó en polvo tal como lo había hecho la espada silencio silencio total todos guardaron silencio después de eso luchando por comprender el hecho de que el supremo emperador de la ruina había sido asesinado con un solo golpe y ese golpe había sido tan poderoso que el espíritu se había desmoronado en poco más que cenizas todo había terminado los espíritus ahora sabían que no había esperanza de que permanecieran allí por lo que todos comenzaron a huir regresaron a donde quiera que vinieran cuando ruin emperor murió ansen y sus compañeros también recuperaron sus poderes originales ningún dios emperador miró a ansen con el rostro despojado de todo color él también deseaba huir como lo había hecho antes ningún dios emperador intentó teletransportarse pero ansen fue más rápido en el sorteo usó bost slash imposible no go de emperor mismo sufrió el mismo destino convirtiéndose en polvo como su espada y ruin emperor los compañeros de ansen no entraron en acción como era de esperar al recuperar sus habilidades en cambio cada uno de ellos permaneció quieto como estatuas miraron a ansen como si fuera un monstruo no su líder fuerte y justo como lo había sido durante mucho tiempo y finalmente sus ojos se volvieron hacia las manos de ansen para ellos eran manos mágicas con todos los espíritus huyendo se esperaba que persiguieran a los espíritus que pudieran pero la hazaña de ansen fue tan grandiosa y desconcertante que se olvidaron de ir tras ellos se había escapado por completo de la mente de moment queen qué diablos era ese poder en los santuarios la emperatriz flor le preguntó a la emperatriz del este ruin emperor y no go de emperor eran los espíritus más fuertes en el santuario y a pesar de enfrentarse a ambos simultáneamente ansen había logrado matarlos a ambos de un solo golpe honestamente no sé por primera vez en mucho tiempo no lo sé eas tempres en realidad parecía asustada mientras hablaba y sus labios temblaban al pronunciar su respuesta eaven y emperes luego se encontró teniendo que hacer la pregunta obvia puede algún espíritu vencerlo queda alguien a quien podamos llamar si hay el rey flor emperes proclamó rápidamente convencida de que el espíritu de sus noches de insomnio estaba en algún lugar hizo todo lo posible para convencerse de que él era su última esperanza y que un día resurgiría listo para derrotar a ansen espero que tengas razón en eso si no lo eres y realmente no hay otro los espíritus del santuario del tercer dios están en peligro muy bien podríamos enfrentar la extinción dijo eaven y emperes medio entreteniendo la tensa creencia de flower emperes la noticia de que ansen pudo matar de un solo golpe a ruin emperor y no go de emperor en un duelo contra ambos se escuchó en todo el santuario del tercer dios nadie sabía cuál era el poder que había empleado ansen por lo que a otro se les ocurrió un nombre super azote los espíritus lo llamaron super spank porque había aboceteado algo de emperor y ruin emperor hasta la muerte muchos espíritus estaban preocupados ahora porque sabían que no había competencia contra ansen si venía por sus territorios no habría esperanza de resistir y cuando la noticia llegó a la alianza nadie la creyó unos pocos cientos de espíritus y criaturas se habían reunido para atacar el refugio de ansen y habiendo arrasado con tal número ansen también había ido a matar a no go de emperor los humanos no sabían sobre ruin emperor pero si sabían sobre no go de emperor a través de divinities boat sabían lo aterrador que era y la idea de que ansen lo derribara con facilidad parecía una exageración si bien la gente se apresuró a ignorar la noticia al principio pronto quedó claro que no era mentira y lo que es más la noticia se escuchó a través del parloteo de los espíritus y no habría razón para que los espíritus mintieran sobre esto en todo caso repetir la historia les estaba haciendo un flaco favor ningún dios emperador super azotado hasta la muerte bueno malo él es el tipo con el super spank el único emperador para gobernarlos a todos sin embargo ansen aún no regresó a la alianza primero quería conquistar la totalidad del santuario del tercer dios después de que night empres ayudara a ansen y lotus empres a matar a numerosos emperadores y después de los eventos que acababan de ocurrir en mobbing star shelter el tercer santuario del dios estaba ahora en su punto más vulnerable ansen era imparable y los espíritus restantes lo sabían ninguno se atrevería a interponerse en su camino por lo que todos obedecieron a ansen y le proporcionaron sus piedras espirituales cuando comenzó a hacer rondas antes de lo que acababa de ocurrir nunca obedecerían a un humano pero ansen era demasiado intimidante y para ellos él no era sólo un simple humano como lo eran los demás tenía una reputación única de terror las áreas que aún no habían sido controladas por ansen discutieron cómo podrían defenderse y rebelarse pero todos sabían en secreto lo que sería inútil ansen se tomó un descanso después de un tiempo y fue a la base espiritual como un espíritu super rey había pasado un tiempo desde la última vez que interpretó el papel del rey capítulo 1333 puntos geno de espíritu libre dentro de la base del noveno espíritu algunos espíritus estaban discutiendo entre ellos six arm escuchaste sobre el humano y su super spank que pregunta tonta claro que tengo destruyó tanto a ruin emperor como a no god emperor el humano ha estado expandiendo el alcance de su territorio después de eso no es así me pregunto qué poder es práctico para poder hacer lo que hizo escuché que algunos espíritus intentaron resistirlo y se negaron a jurar lealtad al hombre cuando llegó a sus refugios no hace falta decir que fueron derribados rápidamente es despiadado si sigue así pronto terminará reclamando la totalidad del santuario del tercer dios te preocupas demasiado demasiado pronto no será tan fácil para él como cree es un humano y quienes lo acompañan son espíritus y criaturas los trata bien pero cuando reclama un refugio el espíritu que anteriormente era dueño del lugar se pone bajo contrato con uno de sus aliados más cercanos no existe tal cosa como un enemigo invencible los poderes tienen un límite debe haber alguna manera de que podamos contraatacar y quebrantarlo un de ala emperor y de king aún no han probado sus manos un de ala emperor nunca muere y de king tiene una increíble cantidad de poder o al menos lo tenía la última vez que lo vimos si tuviera 10 candados genéticos abiertos podría ganar no saltes el arma todavía estoy seguro de que aún le tomará al rey algún tiempo antes de que abra su décimo candado genético tú y yo sabemos que el rey es muy diferente a la mayoría de los espíritus es deliciosamente impredecible y no me sorprendería si ya hubiera abierto su décimo bloqueo genético mientras hablaban apareció una nueva isla en la base espiritual los espíritus reyes miraron para ver quién venía y era la persona de la que acababan de hablar ansen por supuesto no lo reconocerían como tal los espíritus reyes condujeron su isla hacia ansen y le preguntaron el rey has oído hablar de los humanos ansen se tomó un momento antes de responder pensando para sí mismo bueno tú ese soy yo tontos por supuesto fue mucho más educado con ellos que eso cuando habló y queriendo divertirse un poco sonrió y les dijo por eso estoy aquí necesito abrir mi décimo bloqueo genético lo antes posible para poder matarlo los espíritus estaban entusiasmados al escuchar esto inmediatamente dijeron puedes romper super spank tengo negación de habilidades para luchar y destruir al niño todo lo que necesito es que mi décimo bloqueo genético esté abierto dijo ansen cómo planeas abrirlo no puedes tardar mucho preguntó un espíritu rey necesito luchar para abrirlo y necesito todo tipo de puntos de espíritu geno fingió ansen tengo el elemento agua puedo darte esos puntos para que puedas matar al humano ofreció un espíritu rey si necesito un poco sería maravilloso recibir algunos de esos ansen estaba emocionado porque los había tocado como un violín esto era exactamente lo que había venido a hacer y se habían enamorado de su cebo anzuelo línea y plomada normalmente era difícil reunir puntos geno de espíritu rey y sólo podía recibir un punto por cada muerte además la última vez que había venido aquí los espíritus reales tendían a evitarlo no les gustaba su actitud pomposa y tampoco les gustaba el hecho de que siempre los mataría de un solo golpe ahora pensaron que lo necesitaban por lo que sus melodías habían cambiado los espíritus rey comenzaron a alinearse uno tras otro todos morían por darle sus puntos geno para que pudiera desafiar a ansen y las ofrendas tampoco eran miserables a menudo daban más que un puñado esta era la base del noveno espíritu por lo que los espíritus reyes a menudo poseían 900 puntos geno maximizar la cifra a 100 no sería demasiado difícil para él tengo puntos geno de trueno te daré tantos como necesites pero por favor mata al humano yo también la cola era desordenada ya que los espíritus impacientes deseaban proporcionarle al rey todos los puntos geno que podían ofrecer tomaré tus puntos geno terrestres no hay necesidad de más fuego pero también necesito a alguien que me ayude a practicar en combate mientras ansen observaba cómo aumentaba constantemente el recuento de puntos geno de su espíritu rey estaba exuberantemente feliz de vez en cuando ansen llegaba a la base espiritual para recolectar algunos puntos donde pudiera y practicar el combate nunca había sido vencido porque aniquiló por completo a todos sus rivales con mayor facilidad fue por esta razón en particular que los espíritus creían que el rey sería la persona que vencería a ansen y en poco tiempo sus puntos geno de espíritu rey se estaban agotando uno tras otro elemento tras elemento ansen ahora podía maximizar su eficiencia con viento fuego truenos y relámpagos no era tan efectivo con ellos como lo sería si fuera un profesional que entrenaba exclusivamente con un elemento pero no era nada de lo que reírse sin embargo la razón por la que ansen quería recopilar y mejorar tanto sus poderes elementales era su deseo de desarrollar nuevas y complejas artes hipergénicas y eso era lo bueno de la humanidad ansen estaba de buen humor alegre pero los espíritus a su alrededor no lo estaban no tenían idea de que ansen era el rey y el rey era ansen inicialmente temía encontrarse con esquí king o la dama con serpentrone pero afortunadamente para él no aparecieron si lo hacían creía que podrían exponerlo habían visto a ansen ponerse la apariencia de de king cuando activó el modo de espíritu de super rey dicho esto tenían 10 bloqueos genéticos abiertos y una vez que el modo de espíritu super rey de ansen abrió su décimo bloqueo genético la posibilidad de tener un encuentro incómodo con ellos fue mucho mayor mientras se mantuviera alejado de ellos y no pudieran ver la apariencia del rey ansen apostó que estaría bien ansen esperaba que nunca hubieran oído hablar del rey pero eso podría haber sido poco probable como mínimo esperaba que no les gustara pasar tiempo en la base espiritual sin embargo no creía que mucha gente les creyera incluso si intentaran exponer que el rey era ansen era difícil de creer y sería su palabra contra la de ellos además no era como si pudieran desafiarlo también había maximizado sus puntos de geno capítulo 1334 el adiós de la retribución de dios poco después ansen logró reclamar más de un millón de millas de tierra para los humanos desafortunadamente apenas había humanos en condiciones de manejar los refugios y la tierra por lo que tuvo que permitir que los espíritus siguieran con vida y sirvieran como administradores por el momento los espíritus tenían razón en esta suposición cuando temieron la toma de posesión de ansen supusieron que necesitaría mantener vivos a los espíritus para manejar los asuntos y aparte de salvar a los humanos en realidad no podía hacerse cargo y gobernar el santuario del tercer dios simplemente no era factible los espíritus ganaron poder a un ritmo decente y constante pero los humanos siempre habían sido lentos en el santuario del tercer dios y aunque las cosas estaban mejor ahora les tomaría mucho tiempo obtener lo necesario para comenzar a gobernar las tierras que ansen había reclamado ansen estaba descansando actualmente en un refugio estaba dormido pero lo despertó la detección de alguien cerca alguien no muy familiar para él había entrado en su jardín privado con los sentidos agudizados de ansen sabía que esa persona tenía que ser poderosa si acababa de llamar la atención la retribución de dios era gods retribución uno de los 13 miembros de blood legión gods retribución parecía estar a gusto y se sentó suavemente diciendo super spank ja esa es buena tuve suerte y además no lo nombré así dijo ansen inseguro de la relación que se suponía que existía entre ellos escuché que tu objetivo es apoderarte del santuario del tercer dios dijo gods retribución con una sonrisa bueno has oído bien dijo ansen yo no haría eso si fuera tú dijo gods retribución es una suerte que no seas yo pero dime por qué preguntó ansen gods retribución miró hacia el estanque de agua y le dijo blood legión conocía los puntos de super geno y hemos estado matando super criaturas desde mucho antes de que su existencia se convirtiera en conocimiento común no informamos a la humanidad sobre nada de eso sabes por qué es eso ansen no le sorprendió que pudieran acumular puntos super génicos con la fuerza que tenían después de todo eran mucho más fuertes que los humanos promedio y sería desconcertante escucharlos decir que nunca antes habían matado a uno sin embargo ansen tenía curiosidad sobre lo que el hombre estaba buscando para decirle entonces él siguió el juego y dijo no por qué gods retribución explicó los humanos son en realidad los invasores de este lugar al venir a los santuarios los humanos rompieron el equilibrio comportamiento humano típico en realidad como parásitos aunque aquí hay abundancia de recursos criaturas y espíritus poco a poco rompemos el equilibrio establecido en estos reinos antes cuando los humanos no podían matar a las super criaturas las cosas ya estaban mal después de que matarlos se volvió común llegamos a una pendiente resbaladiza los ecosistemas de los santuarios están sufriendo ansen frunció el ceño y dijo las criaturas pueden anidar y disparar más bebés no sabes cuántos años lleva producir un huevo y si lo haces sabes cuántos huevos se han roto desde tu mentira dos siglos después de la línea en la que estamos actualmente los humanos lucharán entre sí por los puntos super génicos la retribución de dios estaba genuinamente preocupada y parecía entristecerle hablar de estos asuntos después de una larga pausa y un suspiro continuó diciendo y mucho de eso tiene que ver contigo eres una persona notable debo decirte pero estás acelerando este proceso un proceso que sólo conducirá a la ruina si continúas haciendo lo que estás haciendo esto sucederá más rápido de lo que sucedió con el santuario del primer dios legión de sangre no se lo dijo a propósito para evitar que esto suceda lo consideraría noble si no fuera también egoísta dijo ansen gods retribución respondió al desaire explicando estábamos retrasando lo inevitable sabíamos que era sólo cuestión de tiempo antes de que se descubriera la existencia de super criaturas y life genoesenses y sólo queríamos hacer que estos ecosistemas duraran seguro que lo has oído antes pero los humanos son realmente criaturas horribles su maltrato en este santuario fue una humillación muy necesaria en todas partes somos parásitos invadiendo un lugar hasta dejarlo seco antes de multiplicarse y traer el mismo destino a otros lugares echa un vistazo al primer santuario de dios y verás a lo que me refiero que lamentable espectáculo es ese lugar en los últimos tiempos debe haber algo que podamos hacer para aliviar el problema seguramente dijo ansen la retribución de dios dijo si los humanos insisten en convertirse en parte del ciclo se pueden hacer ajustes pero como dije estábamos retrasando lo inevitable y si realmente podemos o no ser parte de las cosas en los santuarios y coexistir con las leyes actuales no puedo decirlo con certeza continuó reafirmando su significado al decir nuevamente los humanos han alterado el equilibrio de los santuarios el santuario del primer dios ya es bastante malo pero estás empeorando las cosas ya dijiste eso pero qué pasa si decido continuar por el camino que me dirijo actualmente qué planearías hacer al respecto preguntó ansen instando a gods retribución a aprender todo lo que pudiera sobre lo que quería no te detendré el camino que abres es tuyo pero con la forma en que la gente te ve debes dar un mejor ejemplo si algún día tus herederos se matan entre sí por un mísero trozo de carne no puedes revolcarte en tu tumba y decir que no te lo advertimos dijo gods retribución y luego se dio la vuelta para irse ansen pensó que lo amenazarían y se preparó para pelear con su fuerza ahora estaba ansioso por enfatizar los límites de cuán poderosos eran realmente los miembros de la legión de sangre ansen no esperaba que él dijera su parte de inmediato y luego se fuera pensó que el encuentro había sido bastante extraño y su percepción de blood legión se había alterado un poco después de eso pensó que blood legión era una organización malvada y un poco aterradora pero obviamente estaban preocupados por la trayectoria general a la que se dirigía la humanidad blood legión se preocupaba por el medio ambiente como la gente de greenpeace y la idea de que esas dos organizaciones compartieran objetivos similares era algo que le costaba comprender ver al santuario del cuarto dios te estaré esperando allí y la próxima vez que nos encontremos esperemos que no sea como enemigos gods retribución se fue rápidamente después de decir esto ansen ahora entendió que estas eran sus palabras de despedida y la única oportunidad que tendrían para hablar antes de su partida al santuario del cuarto dios este fue el adiós de gods retribución capítulo 1335 el décimo bloqueo genético del super king spirit debe estar burlándose de mí pensó finalmente ansen para sí mismo luego del extraño encuentro con gods retribución hizo que pareciera que lo estaba haciendo por los niños pero ansen pensó que era algún tipo de estratagema pensó que le habían mentido y que había un motivo oculto detrás de sus palabras de preocupación pensó que estaba siendo un hipócrita o un fariseo como una persona que asiste a mítines vegetarianos pero aún así va a casa y disfruta de un buen bistec le habían dicho que blood legión no quería que otros mataran a las super criaturas ya que alteraría el equilibrio pero ansen sabía que debían haber tenido que matar a muchas super criaturas para mantener la fuerza que habían logrado sus miembros lo que estaban haciendo era más o menos lo que hizo el propio ansen pensó ansen nunca fue del todo sincero sobre cómo hacía las cosas pero al final del día gran parte de lo que hizo fue para el mejoramiento de la humanidad todavía estaba dejando las cosas en buen estado para otros quienes algún día llevarían los mantos que él mismo estableció estaba allanando el camino para los demás mientras que blood legión sólo se preocupaba por ellos mismos era cierto ansen no había pensado en los efectos negativos a largo plazo y cómo podrían ser las cosas para las próximas generaciones pero tampoco era como si blood legión tuviera preocupaciones de tales eventualidades blood legión también era diferente su linaje y el fortalecimiento de sus parientes más cercanos era diferente a cómo se reproducían los humanos ordinarios nacidos y criados tener un heredero era una prioridad y una preocupación principal para los miembros de blood legión gods retribución había tratado de desilusionar a ansen hacen parecer tan justos pero en el fondo son tan cobardes y malvados como pueden ser pensó ansen para sí mismo si bien gods retribución podría haber tenido sus propios intereses en el fondo algunas de las cosas que mencionó realmente se convertirían en preocupaciones legítimas en el futuro si ansen matara criaturas a un ritmo más rápido de lo que podrían reproducirse las cosas realmente serían una lucha más adelante se necesitaba la carne de las criaturas y si no quedarán criaturas para comer las cosas serían terribles ansen se frotó las sienes de la cabeza pensando sobre el estado de las cosas todavía quería que su enfoque principal descansara en poner de rodillas al santuario del tercer dios necesitaba salvar a la humanidad y permitir que su madre y hija en ran ingresaran al santuario del tercer dios sin preocupaciones pero para hacer eso tenía que asegurarse de poder hacerlo sin matar demasiado a la población local no podía asesinar criaturas en masa como mejor le pareciera si los humanos se convirtieran en mayoría eso sería bastante preocupante realmente fue como una invasión ahora que ansen lo pensó en el poco tiempo que tuvieron acceso a los santuarios habían hecho mucho incluso ansen estaba dispuesto a admitir que los humanos eran codiciosos incluido él mismo algunos eran más codiciosos que otros pero era un rasgo inherente de la humanidad que los humanos eran cosas codiciosas que siempre querían más durante la era interestelar todo era un recurso y todos los recursos eran necesarios y el gasto de recursos también superó siempre la entrada de recursos con el deseo de poseer artículos sin valor pasatiempos tontos y demás se desperdiciaron muchos recursos los recursos tomados no se destinaron todos a la mejora a largo plazo de la humanidad y parecía irónico pensar que cuanto más civilizados se volvieran los humanos más desechos se producirían la civilización parecía equivaler a un gasto generoso que sólo se produjo a costa de los planetas que fueron devastados por los componentes necesarios para alimentar y mantener las llamas avivadas ansen pensó que el hombre se había enamorado tanto de la codicia que se había olvidado de sí mismo y sólo había encontrado apetitos de vuelta en la alianza ansen apagó su teléfono y comió con su madre si ansen lo encendiera sin duda estaría sonando las 24 horas del día los siete días de la semana y el zumbido de constantes mensajes y notificaciones haría temblar los cimientos del edificio cuando derrotó a no god emperor todas las facciones querían cooperar con él todos querían ayudar a ansen a administrar los refugios que había adquirido por supuesto se preocupaban más por sí mismos que por una genuina empresa cooperativa con ansen ganarían mucho si fueran copropietarios de varios refugios esto también influyó en por qué ansen decidió no regresar a la alianza durante bastante tiempo sabía que los gatos gordos y las medusas corporativas lo acosarían día y noche todo para poder llenar sus propios bolsillos con más cantidades innecesarias de dinero en efectivo ansen iba a dejar que la familia jí manejara el problema y se ahorrara el problema jí ruotsen incluso había venido a decirle a ansen tienes que dejar ir a algunos de ellos la familia jí no quería hacerse cargo exclusivamente del santuario del tercer dios ya que eso casi los haría parecer una dictadura entonces el santuario podría verse como un estado policial para siempre bajo la atenta mirada del gran hermano ruotsen serían odiados jí ruotsen quería que ansen entregar a muchos de ellos para su distribución entre varias empresas y corporaciones diferentes así como entre familias perdería mucho dinero potencial de esa manera pero ganaría muchos amigos a cambio parece que realmente no puedo tomar el control del santuario del tercer dios yo mismo parecía que gotslayer luego podría haber sido capaz de hacerlo pero parece que conquistó incluso menos que yo pensó ansen para sí mismo sin embargo ansen no quería renunciar a lo que había ganado y luego se dijo a sí mismo bien si no puedo reclamar la propiedad de más como ansen entonces tendré que apoderarme de ellos un nombre diferente después de un tiempo ansen detuvo sus aventuras de expansión para concentrarse en otra cosa quería salir en busca de tesoros geno que pudieran aumentar sus propios puntos geno después de todo necesitaba abrir el décimo bloqueo genético de su espíritu super rey jí ruotsen mientras tanto revisó sus contactos tratando de determinar los mejores socios con los que podía cooperar un mes después ansen había logrado mil puntos autogénicos y logró abrir el décimo bloqueo genético del modo espíritu super rey sólo aumentó el poder del modo de espíritu super rey en todos los ámbitos y no se tuvieron nuevos rasgos especiales el modo super king spirit era muy simple pero eso era parte de la atracción te hizo mucho más fuerte y eso fue todo fue así de simple sin embargo el mayor beneficio ahora era que podía permanecer en esta forma para siempre ya no había un temporizador molesto al que tenía que adherirse después de abrir su décimo candado genético decidió hacer otra visita a la base espiritual sin embargo cuando entró ansen no pudo encontrar ninguna otra isla ansen lo atribuyó a que no había muchos espíritus con 10 bloqueos genéticos abiertos por lo que como resultado no habría muchos para encontrar allí ansen condujo su isla por un tiempo y finalmente vio otro espíritu sin embargo no se reveló a sí mismo al ver sólo uno simplemente se dio la vuelta y se fue después de eso ansen regresó al santuario y volvió a conquistar tierras y reclamar territorios junto con los espíritus y las criaturas a su servicio esta noticia se transmitió a través de la alianza una vez más lo que hizo que la gente se entusiasmara aún más con las perspectivas de un asentamiento adecuado en el santuario del tercer dios todos los espíritus estaban cooperando y ya no resistieron sin embargo a escondidas todavía le suplicaron al emperador no muerto que los ayudara y derrotara a ansen antes de esquí montan un de ara emperor comenzó a liderar una gran hueste de espíritus y criaturas para poner fin al reinado de ansen ansen pelearás conmigo preguntó el emperador no muerto con un tono tan escalofriante como la tumba de un invierno por supuesto que lo jare ansen corrió hacia él en el aire capítulo 1336 el tercer contrato entre humanos y espíritus los otros espíritus le dieron al emperador no muerto mucha información sobre ansen por lo que sus expectativas ya se habían establecido de manera realista los espíritus llamaron al emperador no muerto para ayudar a matar a ansen debido a su cuerpo imperecedero pero como siempre los resultados los sorprendieron el cuerpo del emperador no muerto que antes se pensaba que era indestructible fue completamente aniquilado por la bofetada de ansen la humanidad también había ganado esa ronda y después de que ansen reclamara la montaña la humanidad comenzó a celebrar otro trabajo bien hecho pero de repente una luz brilló en lo alto del cielo el suelo comenzó a temblar temblar y retumbar las lágrimas se formaron en toda la región a través de explosiones subterráneas era como un apocalipsis venidero y asustó a los espectadores aparte de dónde estaba ansen la tierra se convirtió en una completa ruina y carnicería las montañas alrededor colapsaron sobre sí mismas hundiéndose en pozos negros finalmente sólo quedó ski mountain rodeada de profundidades avisales los humanos que vieron esto sintieron un gran escalofrío a dónde iban las regiones circundantes no tenían ni idea pero el único alivio que podían sentir era la creencia de que se habían salvado de alguna manera hay palabras escritas en los tramos negros que nos rodean gritó una persona cuando la gente se volvió para echar un vistazo lo leyeron en voz alta decía lucharemos en tres días atentamente el rey todos miraron el abismo con preocupación era una forma siniestra de enviar un mensaje y aunque tenían plena confianza en ansen no podían evitar sentir miedo ansen era su único salvavidas si era derrotado las cosas volverían a ser como antes ya que nadie más podría llevar su llama la noticia de que el rey había desafiado a ansen estaba en todo el santuario del tercer dios si bien esto entusiasmó mucho a los espíritus los humanos estaban menos entusiasmados con el concepto si un humano como ansen fuera derrotado el progreso en el santuario del tercer dios volvería a cero la humanidad perdería todo el control sobre lo que había obtenido allí hasta el momento y lo más probable es que fuera tratada aún peor y con el espectáculo que acompañó a la invitación de tierras enteras hundidas creció el temor de que ansen perdiera comenzaron a creer que ansen no tenía lo necesario para derrotar al rey los tres días pasaron rápidamente y durante todo ese tiempo los humanos se preocuparon pero ahora el día de esa fatídica pelea había llegado el día de la batalla ansen se aventuró a la cima de esquí montam y se puso de pie con orgullo esperó allí a que apareciera el rey aunque los humanos estaban un poco más preocupados que los espíritus todos estaban emocionados de ver y escuchar cuál sería el resultado finalmente llegó un cuerpo que se parecía al rey y después de eso el área se volvió negra nadie podía ver ni oír nada un segundo después todo volvió a ser como antes cuando volvieron a mirar hacia arriba todos se sorprendieron por lo que vieron ansen y el rey se habían ido ninguno de ellos podía verse y la cima de la montaña también había desaparecido sin embargo se encontró el rastro de una batalla una que se extendía hasta el mar eterno aunque nadie había visto cómo se desarrollaba la batalla las marcas de lo que había ocurrido se veían mal debe haber sido una pelea brutal cuando la estela del combate llegó al mar eterno nadie se atrevió a atravesar el lugar el problema de la gravedad ya era bastante malo pero los tsunamis que se desencadenaron fueron aterradores siete días después la furia del mar eterno fue sofocada aunque en realidad no se podía ver nada de la pelea fue aclamada como la pelea más épica y legendaria jamás realizada por un humano la alianza decidió llamarlo la lucha final pero nadie sabía aún quién ganó la batalla la alianza dijo que ansen había ganado pero los espíritus dijeron que el rey había ganado la batalla se detuvo y ansen y dekin establecieron un contrato había tres pilares fundamentales del contrato afirmó que a los humanos que fueron enviados a refugios espirituales se les permitió regresar a la alianza ansen también proporcionaría a los espíritus una libertad casi absoluta siempre que no se aventuraran más allá de esquimontam y dejaran esas tierras en paz al este de esquimontam había tierra que pertenecía únicamente a la humanidad a los espíritus no se les permitía ir allí muchas facciones estuvieron de acuerdo con el contenido del contrato y parecía lo mejor de ambos mundos como mínimo significaba que todos los superadores habían sido liberados ansen también había asegurado un millón de millas cuadradas de tierra para que los humanos las ocuparan y vivieran libremente la alianza estaba preocupada de que si ansen moría o tenía que abandonar el santuario perderían todo lo que había asegurado como resultado estuvieron muy de acuerdo con los términos del contrato el rey se convirtió en un héroe para los espíritus del santuario del tercer dios cuando un de ara emperor fue asesinado se perdió toda esperanza y sin embargo el rey no rehuyó la batalla subió y luchó contra ansen solo y al escuchar que a los humanos ya no se les permitía pasar más allá de ski montan estaban encantados algunas personas creían que de kim podría haber sido en realidad el escurridizo dólar pero pocos estaban de acuerdo con esa teoría los espíritus no creían que el rey fuera un humano y los humanos no creían que doyar fuera un espíritu sin embargo ansen sabía que el contrato no tenía poder cuando ascendiera al santuario del cuarto dios quedaría anulado sólo esperaba que los términos pudieran ser respetados en el futuro entonces ansen aprovechó esta oportunidad para llevar a jian ran y su madre al santuario del tercer dios su madre fue enviada a un lugar en las tierras humanas mientras que jian ran fue enviado a un refugio que pertenecía al dominio de los espíritus pero debido a los términos del contrato a jian ran se le permitió regresar a la confianza y hacerle saber a ansen donde estaba luego ansen pudo ir allí y llevarla a un lugar seguro ansen les dio a la pareja un montón de life geno esenses para darles una ventaja sin embargo ansen no ayudó mucho a los otros humanos quería que se hicieran fuertes por sí mismos porque esa sería la verdadera fuerza que estarían ganando los subordinados de ansen se convirtieron en guardias de los refugios pero no se unirían a ninguna batalla ansen también llevó a algunas de las personas que conocía al refugio subterráneo sin que algunos lo supieran ansen dejó que su madre se encargara de muchas cosas allí mientras él se tomaba el tiempo para concentrarse en lo que era necesario para él si deseaba llegar al santuario del cuarto dios ansen también se preguntó qué le había dicho el rey dragón sobre el bloqueo genético especial que podría o no existir había abierto el bloqueo del décimo gen en tres de sus habilidades pero no sintió nada ni remotamente parecido a lo que dragón kim le había descrito ansen deseaba resolverlo antes de ascender lo que se alineaba con el deseo de la alianza de querer que él también se quedara por un tiempo cuando ansen regresó a casa recibió una carta para su sorpresa había sido escrito con una pluma real ansen abrió el sobre y poco después comenzó a temblar capítulo 1337 en la píldora ansen reconoció la letra de su padre debido a la gran cantidad de documentos y posesiones familiares que había recopilado y examinado a lo largo de los años la carta que había recibido había sido escrita y enviada por su padre no había lugar a dudas era fácil falsificar la letra de alguien pero el contenido contenía información que sólo él y su padre conocían y cerca del final de la carta leyó algo que fue muy impactante cuando blind man le dio el caldero a ansen había una pastilla adentro afirmó que era un regalo de su padre y que su consumo era de absoluta importancia se le dijo que lo comiera antes de convertirse en semidios debido a su capacidad para ayudarlo a desbloquear algo este bloqueo genético no estaba asociado con los 10 bloqueos genéticos promedio y le habían dicho que sería de gran beneficio para cuando finalmente se convirtiera en un semidios ansen pensó de repente que esto estaba relacionado con el bloqueo genético místico del que el rey dragón le había hablado la carta concluía con una profunda disculpa por su ausencia y por cómo por mucho que deseara poder hacerlo no podía volver después de terminar la carta la mente de ansen estaba un poco confundida él creía que realmente había sido escrito por su padre pero no era como si ansen lo extrañara mucho a lo largo de los años tradicionalmente todos los mejores vaqueros tenían problemas con su padre problemas que debían enfrentar y resolver pero ansen nunca sintió nostalgia por su padre había aprendido a ser muy independiente y estaba acostumbrado a estar solo ya menudo disfrutaba del consuelo que eso conllevaba incluso si su padre le dio la píldora no iba a tomarla simplemente porque su padre había regresado de la tumba para decírselo todavía quería investigarlo más a través de sus propios medios pero la carta también mencionaba que había una forma de averiguar si esa cerradura ya se había abierto o no y averiguarlo no fue difícil entonces deseando realizar la prueba ansen pidió a algunos espíritus que sirvieran en este esfuerzo en la carta se decía que el colgante del inelive cat tenía que usarse como una especie de aparato para la prueba que iba a realizar después de una larga búsqueda no pudo encontrar ningún espíritu que hubiera abierto esta cerradura ansen tampoco se atrevió a realizar la prueba en sí mismo entonces convocó a moment queen y le pidió que se pinchara el dedo y dibujara una gota de su sangre en el colgante del inelive cat después de que la sangre cayera sobre la boca del gato pareció absorberse el colgante era sólido no muy diferente a una piedra preciosa pero de alguna manera absorbía la sangre como si fuera una esponja luego un poco más tarde el gato de no bebida se volvió azul el resto de la sangre que había empapado también se había vuelto azul un poco más tarde la sangre roja que se había vuelto azul volvió a ser roja esto era justo como la carta decía que sucedería si moment queen hubiera abierto ese candado especial entonces la sangre se habría mantenido roja todo el tiempo pero ansen no iba a dejarlo así las pruebas tuvieron que realizarse varias veces antes de que los resultados pudieran considerarse confiables entonces salió y realizó el mismo ejercicio con una variedad de criaturas espíritus y humanos diferentes fue muy confiable y se recibió la misma respuesta todas y cada una de las veces la sangre se volvía azul y eso era todo incluso la sangre de queen era así ansen decidió probarlo él mismo se pinchó el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre el colgante esperaba que se pusiera azul pero para su sorpresa parecía permanecer rojo todo el tiempo ansen no estaba seguro de qué pensar al principio pero finalmente se dijo a sí mismo significa esto que abrí esa cerradura pero cuando hice eso hay algo malo con este colgante hice la prueba incorrectamente ansen salió en busca de otros para volver a realizar la prueba los resultados que recibió fueron los mismos que antes y la sangre de ansen fue la única sangre que permaneció roja en el colgante todo el tiempo otra cerradura e se refiere a la puerta de la vida ansen recordó la sensación de desbloquear algo cuando abrió la puerta de la vida pero desde ese día no había notado nada diferente no creía que lo hubiera ayudado en absoluto sin embargo sin inelive cat realmente funcionaba correctamente no había otra posibilidad entonces abrí esa cosa por accidente genial significa que ni siquiera necesito tomar esa píldora hizo una pausa ansen satisfecho consigo mismo luego después de un breve movimiento de cabeza continuó pensando si le doy esto a otra persona entonces quién debería tenerlo ansen no estaba seguro de si la píldora era segura por lo que si era algo dañino no quería que causar a dolor a alguien querido por él pero si era algo decente tampoco quería dárselo a nadie al azar fue todo un enigma ansen regresó al refugio subterráneo y buscó el caldero polvoriento llamó a little angel little silver y torn queen se sentaron a la mesa y se preguntaron qué planeaba hacer ansen con ellos ansen colocó el caldero en el centro de la mesa y lentamente reveló la píldora que había guardado dentro torn queen frunció el ceño indicando que no tenía idea de qué era angelito lo miró pero no mostró ninguna emoción quizás ella no estaba interesada ansen no lo sabía el zorro plateado parecía listo para comérselo pero alguien más fue más rápido bauer estaba sobre el hombro de ansen en ese momento y tan pronto como lo vio saltó sobre la mesa y se lo tragó ansen parecía muy nervioso esperando que nada malo le sucediera a su bebé pero después de que bauer se lo comió no pasó nada se estremeció un poco pero eso fue todo ansen había probado la prueba del colgante con bauer antes pero su sangre se había vuelto azul un rato después decidió tomar otra pizca de su sangre esta vez cuando la sangre goteó sobre el colgante permaneció rojo capítulo 1338 el camino para convertirse en un semidios ansen miró fijamente a su gato de no bebidas durante un rato más le confirmó que la píldora era genuina y que lo habría ayudado a abrir el bloqueo genético especial la naturaleza de esa cerradura sin embargo era una cuestión completamente diferente prestó especial atención a bauer después de esto pero no notó ningún cambio en su comportamiento o habilidades fue exactamente lo mismo que le ocurrió al propio ansen luego de abrir la puerta de la vida me alegro de que estés bien le dijo ansen con mucho alivio no había querido ponerla en peligro ansen luego pasó la mayor parte de su tiempo practicando el sutra del pulso de sangre se había decidido a convertirse en un semidios una vez que abrió su décimo candado genético no estaba preocupado por su ausencia en el santuario del tercer dios hizo lo mejor que pudo con la estratagema de elaborar un contrato firmado por él y el rey no pensó que los espíritus violarían el contrato una vez que se fuera el territorio que había establecido para los humanos era de sólo un millón de millas cuadradas así que no era tanto de todos modos y además ansen tenía una serie de super criaturas y emperadores que permanecerían cuando él se fuera ayudarían a proteger todo lo que ansen había hecho y queen y kim shuan se habían convertido en superadores ejemplares en el tiempo transcurrido desde su llegada al santuario del tercer dios un año después finalmente logró abrir el último candado genético del sutra del pulso de sangre cuando se abrió el bloqueo del décimo gen hizo que su cuerpo fuera mucho más resistente no fue particularmente brillante en ninguna capacidad individual pero fue bueno tenerlo terminado no le importaba que fuera decepcionante para él ya que su deseo de avanzar en el sutra del pulso de sangre había cambiado en los últimos años su objetivo al igual que los miembros de blood legión era asegurarse de que sus herederos fueran más fuertes no fue por él mismo era para las futuras generaciones de su linaje y una vez hecho eso no tenía mucho más que hacer iba a convertirse en un semidios pero no tenía prisa por hacerlo se aseguró de pasar mucho más tiempo con su madre y con hijan ram después de esto el santuario del cuarto dios el mundo de los semidioses era completamente diferente a todo lo que había antes el anciano gil había dicho que era sólo el comienzo ansen había recibido la mayor parte de lo que sabía sobre el santuario del cuarto dios del propio viejo gil no iba a subestimar el reino en el que pronto entraría el santuario del cuarto dios todavía era un mundo de criaturas y espíritus pero comenzaron de manera muy parecida a como lo hicieron los humanos allí empezaron desde cero los refugios allí eran todos individuales y separados unos de otros cada refugio tenía un demigod genocore y para conquistar un refugio uno tenía que reclamar el demigod genocore después de que un humano se convirtiera en un semidios su propio demigod genocore aumentaría en fuerza a medida que recogieran más puntos de geno desafortunadamente para los humanos ahora también tenían que seguir las reglas que hacían los espíritus si los espíritus buscaban invadir un refugio que poseía un humano podían reclamar el demigod genocore del humano como los humanos hicieron con sus piedras espirituales en refugios anteriores demigod genocores generó diferentes tipos de poderes el anciano gil informó a ansen que sería más fuerte que el semidios principiante promedio pero también se aseguró de advertirle que no sobreestimara sus habilidades seguiría siendo muy vulnerable entrando en ese mundo las criaturas semidioses que tenían núcleos genos serían letales para que los humanos intentaran luchar contra ellas los poderes de un núcleo geno también eran salvajes e impredecibles vinieron en todas las variedades y si tu atención falla podrías ser asesinado por un núcleo geno sin siquiera saber cómo moriste ansen escuchó atentamente al anciano gil pero en última instancia la forma en que comenzaría dependería de la suerte sería una tirada de dados la mayoría de los humanos usaban piscinas de evolución para ascender a un santuario y lo mismo seguía siendo válido para ingresar al santuario del cuarto dios desde el santuario del tercer dios convertirse en un semidios fue fácil para los humanos pero pocos humanos podrían convertirse en semidioses de la manera adecuada e ir allí sin maximizar sus puntos geno y asegurarse de que eran lo mejor que podían asegurar una muerte rápida incluso los humanos que maximizaban sus genes eran susceptibles a la naturaleza voluble del destino desafortunadamente la suerte aún jugó un papel importante en su ascenso al siguiente santuario la humanidad descubrió santuarios hace 200 años pero incluso después de todo ese tiempo sólo había 100 semidioses al igual que el sucesor de shuan men que una vez encontró ansen quería atravesar los 10 pasos de la puerta santa pero su éxito allí también lo sometería a la quisquillosa agonía de la suerte cuando saliera por el otro lago y engendrara pero mientras no terminara engendrando junto a una criatura o espíritu fuerte pensó que estaría bien sin embargo cuando se fue al santuario del cuarto dios no estaba seguro de cuando podría regresar como tal se aseguró de pasar el mayor tiempo posible con hijan ran fueron a muchos lugares y experimentaron muchas aventuras nuevas juntos para forjar recuerdos duraderos que acompañarían a ansen después de dar el salto si no pudiera encontrar un refugio no podría regresar en absoluto sin embargo después de que transcurrieron otros cuatro meses estaba listo se preparó para subir la escalera legendaria después de una cariñosa despedida de sus amigos y compañeros con quienes había logrado mucho llegó el momento de partir y cuando lo fue despegó hacia el mar eterno casi solo los espíritus no sabían que ansen se iba por lo que iban a permanecer en orden y cumplir el contrato con las cosas aún así ahora había hecho todo lo que podía por los humanos del santuario del tercer dios ansen trajo consigo al zorro plateado bauer little angel y golden growler si bien no estaba seguro al principio también decidió traer a moment queen le hubiera gustado traer a otros con él pero morirían si no podían soportar las llamas abrasadoras de los escalones ansen había decidido traer a moment queen con él porque todavía tenía reservas con respecto a su buena voluntad hacia los humanos todavía creía que tenía que mantenerla atada para evitar que hiciera algo malo una vez que él se hubiera ido cuanto más fuerte fuera ansen más fuerte sería el fuego también sus compañeros seguramente tendrían dificultades para seguirlo al principio ni siquiera planeó traer a baohero al zorro plateado con él pero sospechaban lo que iba a hacer y nada de lo que hiciera lo sacaría de su empresa ansen pensó que si el sucesor de shuan men podía traer un esqueleto con él entonces no tendría demasiados problemas para traer a sus compañeros super criaturas little angel y golden growler eran elementos básicos de la colección de ansen siempre habían estado con él y no iba a dejarlos atrás ahora de todos modos también tenían 10 bloqueos genéticos abiertos teniendo en cuenta sus habilidades incluso con el sentimentalismo fuera de escena realmente quería traerlos con él ansen entregó el resto de sus almas de bestias a su madre y hijan ran para que tuvieran una buena cantidad de equipo y armamento decentes para tener una ventaja en el santuario del tercer dios también le encargó a shekin kim y a algunos de los otros que vigilaran más a esos dos para asegurarse de que nada malo le sucediera sin embargo con el refugio subterráneo y las life geno esenses que les habían regalado no parecía probable que pudieran ser intimidados capítulo 1339 criatura de mi dios leuc ansen cayó al césped tosiendo sangre bauer estaba tan fría como siempre y cuando salió lo hizo con una graciosa caída sobre la cabeza de ansen hundiendo su rostro en el suelo ensangrentado ansen comenzó a arrepentirse de inmediato de haber traído consigo a bauer el zorro plateado little angel golden growler y moment queen no podía imaginar cómo era el dolor para ellos para prepararse y mantenerse serenos en su ascensión a través del fuego los incendios que ansen tuvo que soportar fueron de mayor intensidad que los que sean jin y el sucesor de shuan men habían enfrentado las lujuriosas llamas que sufrieron eran mucho más débiles y a pesar de que ansen una vez temió los pasos que esos dos habían pisado ahora pensaba que se habían salido con la suya fácilmente y aparte de eso ansen había traído a cinco personas con él esto sólo aumentó la intensidad se había sentido como si los fuegos lo hubieran estado probando deliberadamente con su resplandor perverso como demonios infelices que se burlaban de él para que fracasara bajo la presión de aquellos que había elegido para traerlos afortunadamente para ansen pudo emplear los poderes del modo espíritu de super rey jadeskin y donxuan sutra para salir adelante sin duda habría fallado si hubiera intentado subir los escalones sin esas habilidades para aumentar sus resistencias en su camino hacia arriba comenzó haciendo todo lo posible para mantener a todos tranquilos serenos y vivos en el ascenso pero poco podía hacer cuando la verdadera fuerza del fuego se activaba pronto se dio cuenta de que el único al que realmente podía proteger y guiar era bauer y los demás tendrían que triunfar solos ansen pudo proteger a bauer de la mayor parte del fuego pero las llamas habían incinerado adecuadamente al zorro plateado para cuando terminó se había convertido en un huevo little angel y golden growler estaban en una posición similar ahora evolucionando ansen no pudo proteger a moment queen en absoluto en el camino hacia arriba y aunque logró convertirse en un semidios los incendios la afectaron estaba gravemente herida y parecía que poco podría hacer durante mucho tiempo es una suerte que no haya decidido traer a nadie más si lo hubiera hecho los incendios seguramente me habrían matado se dijo ansen sintiéndose contento de haberlo logrado ansen echó un vistazo a su alrededor después de eso estaba en un campo uno que era lo más sencillo posible una sola extensión amplía sin geografía notable o puntos de referencia a considerar se levantó y ejerció mucha fuerza para hacerlo era increíblemente pesado y no se sentía natural el mismo aire parecía hormiguear y zumbar con energía y la atmósfera a su alrededor casi se sentía tangible incluso la gravedad se sentía notablemente más alta allí tenía suerte de que su cuerpo fuera tan fuerte como lo era y por eso no lo inhibía desafortunadamente su ropa había sido quemada por completo por los incendios estaba desnudo en el campo y aunque era un poco incómodo al menos estaba aliviado de que nadie más lo viera de esa manera ansen super cuerpo super rey espíritu ultimate nivel semidios vida útil 500 requisitos de evolución ninguno puntos geno ninguno semidios geno núcleos ninguno ansen no sabía qué significaba la etiqueta ultimate pero estaba complacido de que a su vida útil se le agregaran otros 100 lo que elevó el número a 500 ansen ya sabía que no habría más requisitos de evolución antes de llegar al santuario del cuarto dios incluso en la alianza no hubo más grupos de evolución no parecía importar mucho a dónde ibas después de esto incluso si tus puntos de genoa estaban al máximo ansen vio algunos arbustos extraños cerca los arbustos tenían hojas gruesas y no queriendo quedarse desnudo trajo a bauer para que lo ayudara a hacer algo de ropa después de confeccionar ropa improvisada de repente escuchó el chirrido de un insecto era un saltamontes y estaba haciendo un chillido en la hierba ansen lo escaneó y notó que su fuerza vital era obscenamente débil no parecía un semidios en lo más mínimo y aunque inicialmente dio la impresión de que era sólo un insecto común siguió chillando como para burlarse de ansen decidió que lo mataría con ghost slash y conseguiría algunos puntos geno tempranos pero antes de que pudiera atacar sintió un dolor en su ojo derecho ansen movió sus manos para acunar el ojo afligido pero luego otro dolor agudo comenzó a perforar su ojo izquierdo ansen rápidamente comenzó a mirar a su alrededor y escanear los alrededores en busca de algo más que pudiera haberlo atacado pero no pudo ver nada la ausencia de peligro que podía visualizar era extraña pero su instinto seguramente le decía que algo andaba mal el saltamontes luego se alejó desapareciendo en algún lugar entre la hierba ansen ya no podía sentir su presencia pero los ojos todavía se sentían como si tuvieran dolor entonces ansen usó donxuan aura para buscar pero extrañamente no pudo distinguir nada arug un dolor agonizante de repente atravesó la garganta de ansen pero poco después se extendió a su estómago un sudor frío comenzó a rodar por su rostro que ahora se retorcia bajo la agonía que estaba sufriendo ansen decidió usar hadeskin que le dio ese brillo cristalizado después de su uso incluso todos sus órganos se convirtieron en cristal reluciente ansen aún podía sentir la punzada pero al menos hadeskin fue suficiente para negarle la experiencia completa de ese dolor ansen luego trató de examinarse a sí mismo con los 10 candados genéticos del donxuan subtra abiertos después de examinarse a sí mismo ansen pudo notar la presencia de algo pequeño y antinatural que residía en su estómago era una especie de gusano de seda gris si no tuviera donxuan aura seguramente no habría podido encontrarlo la cabeza del gusano de seda se parecía mucho a una aguja y sin duda era la fuente del dolor que experimentaba ansen sin embargo después de más exámenes ansen descubrió que no era una criatura en cambio era el de mi god genocore del saltamontes a partir de este error ansen pudo detectar y aprender la estructura secuencial del saltamontes el saltamontes salió de su escondite una vez más y miró a ansen a través de las briznas de hierba sin querer arriesgar nada ansen sabía que tendría que matarlo en la primera oportunidad que tuviera inmediatamente lanzó ghost slash hacia él el saltamontes fue cortado por la mitad cuando lo fue el insecto dentro del estómago de ansen murió con él criatura ordinaria loto del suelo asesinado no se ganó alma de bestia bronce genocore recibido dust bug consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos geno ordinarios al azar capítulo 1340 ovejas ansen colocó el dust bug en su dedo el núcleo geno era tan pequeño que necesitaba el aura don suan sólo para verlo insecto de polvo núcleo de geno de bronce del elemento tierra hacer un uso efectivo de este núcleo geno requeriría un cierto nivel de competencia con el elemento tierra el bronce era el nivel de este núcleo de geno había cuatro rangos de núcleos geno en total bronce plata oro y piedras preciosas de vez en cuando la gente susurraba el rumor de que había un núcleo geno que reemplazaba incluso al núcleo geno de calidad de piedra preciosa extremadamente raro y exótico los detalles de lo que podría haber sido eran escasos pero los rumores nunca murieron y si los núcleos místicos existían se creía que ningún ser humano tenía posesión de uno ansen tenía muchos puntos geno del elemento tierra por lo que podía usar su don suan sutra para hacer uso del dust bug sin embargo este no era el núcleo geno de ansen pertenecía a una criatura que había sido asesinada y ahora estaba encerrada para siempre en su estado actual no había espacio para que su poder creciera si ansen tuviera un núcleo geno que realmente pudiera llamar suyo su fuerza y poder crecerían de acuerdo con su propio cuerpo ansen trató de controlar el error y rápidamente entendió cómo lo había lastimado antes el dust bug era tan pequeño que sin duda pasaría desapercibido para casi todos fácilmente podría abrirse camino a través del cuerpo de una criatura o persona sin llamar la atención ansen también estaba empezando a comprender por qué el anciano gil había dicho que no subestimara una sola criatura con la que se encontraría el saltamontes era sólo una criatura de clase ordinaria y sin embargo había causado tanto daño es más había hecho que su propia fuerza vital pareciera incluso menor de lo que era sabía que tendría que tener cuidado y el peligro podría encontrarlo en cualquier momento siendo así las cosas entendió por qué la tasa de supervivencia de los humanos en el santuario del cuarto dios era tan baja no era de extrañar que sólo 100 humanos sobrevivieran actualmente en el santuario del cuarto dios y se ganaran la vida lo que les permitiría ir y venir de la alianza la mayoría de las personas que llegaron al santuario del cuarto dios no parecían vivir lo suficiente para llegar a casa siempre existía la posibilidad de que hubiera muchos humanos viviendo en el santuario del cuarto dios que simplemente no podían encontrar la manera de regresar a casa pero aún así parecía imposible que hubiera muchos en tales circunstancias intentar regresar a la alianza desde el santuario del cuarto dios requería lo mismo que en los santuarios anteriores tendrían que conquistar un refugio o encontrar uno que estuviera deshabitado por supuesto hacer eso era mucho más difícil en este reino que ahora en los otros había un número enfermizamente bajo de refugios que eran propiedad de humanos en el santuario del cuarto dios sus números eran pocos y la posibilidad de encontrarlos era extremadamente pequeña sin embargo ansen no estaba preocupado por asegurar el pasaje a casa todavía escaneó los alrededores y se dijo a sí mismo que debía recolectar 100 puntos geno ordinarios en primer lugar quería obtener un núcleo geno que pudiera llamar suyo había aprendido de sus conversaciones con ort mangi que si lograba reunir 100 puntos geno su cuerpo y poder generarían uno para él entonces aparte del aumento en la fuerza había una bonificación tangible que ahora provocó su impulso de apresurarse en la recolección de 100 puntos geno ordinarios también quería hacer las cosas en el debido orden establecido ansen no quería saltarse y tratar de tomar atajos como los que lo habían beneficiado enormemente en sus primeros días en el santuario del tercer dios era demasiado arriesgado hacer eso en este lugar por lo que todo lo que quería hacer ahora era esforzarse y noquear a tantas criaturas ordinarias como pudiera encontrar una por una no era inaudito que muchas criaturas y espíritus supremamente talentosos recibieran un núcleo geno de inmediato luego de atravesar los 10 pasos de la puerta santa ansen esperaba que lo consideraran lo suficientemente talentoso como para recibir uno pero se molestó un poco cuando apareció en el santuario del cuarto dios con las manos vacías y sólo la cara llena de suciedad pero al menos había logrado matar al soil lotus y ganarse el dust book con bastante rapidez no trajo la botella cruel en caso de que fuera destruida en su ascendencia o eso se convertiría en la arena cruel ansen miró el cuerpo del soil lotus y se humedeció los labios un saltamontes no era la criatura más apetecible pero fue su primera muerte en el santuario del cuarto dios hizo fuego lo cocinó y se lo comió no sabía tan mal suelo lotus ha sido consumido geno ordinario más uno ansen escuchó el anuncio varias veces intentó compartir un poco con bauer pero ella no quería ansen se lo comió todo él mismo y se fue con ocho puntos geno ordinarios no está mal para su primera comida los geno points ordinarios parecían tener un efecto mucho mayor en el reino de los semidioses al parecer ya se sentía mucho más fuerte necesito encontrar un lugar seguro en el que pueda refugiarme aquí a plena vista es demasiado peligroso para mí luego ansen tomó una dirección con la esperanza de encontrar un lugar que pudiera usar como guarida durante la duración de su viaje exploró incansablemente el entorno a su alrededor no quería arriesgarse a otro encuentro casual con un saltamontes como el anterior o incluso peor y durante mucho tiempo no vio nada si eso fue suerte o si el campo era sólo un lugar tranquilo en general no lo sabía pero cuando subió una colina y llegó a la cima para tener una vista más clara todavía no había mucho que pudiera ver extensiones llanas y verdes hasta donde sus ojos podían ver podría haber volado para ir a un ritmo más rápido pero a ansen no le apetecía hacerlo era demasiado arriesgado y había muchas posibilidades de que lo vieran hasta que estuviera familiarizado con la región el sigilo sería su principal modo de viaje sin embargo después de un escaneo intenso y continuó ansen finalmente vio algo se acercaba se arrojó a la hierba para esconderse y luego enfocó su visión en lo que había visto al principio sintió alivio era una oveja una que era tan esponjosa y tierna como el boceto más querido podría dar vida tenía dos cuernos negros y giratorios y era una cosa pequeña y regordeta se veía adorable en realidad y parecía dócil también no parecía ser agresivo por supuesto habiendo aprendido la lección ansen no estaba dispuesto a subestimar a la criatura su linda apariencia podría ser simplemente una máscara de engaño eh tú qué estás haciendo abajo en la hierba la boca de la oveja se movió y pareció hablar ansen miró a su alrededor pensando que había sido una coincidencia pensó que tal vez alguien se había acercado y estaba hablando con él pero no pudo ver a nadie las ovejas realmente parecían estar hablando qué estás mirando amigo estoy hablando contigo los ojos de la oveja se pusieron en blanco lo que indica que estaba molesto por la falta de respuesta de ansen estaba un descansando balbuceó ansen mientras se volvía a poner de pie sacudiendo la tierra y las signas de hierba que aún se acerraban a él la oveja pareció sonreír y luego dijo que estás y en realidad sabes que no me importa sólo dime los poderes que posees si creo que serías un activo valioso para mi rebaño puedes venir a pastar con nosotros amigo el rostro de ansen se contrajo en estado de shock sin saber si se trataba de un sueño extraño que estaba experimentando o no la gente le había dicho que las criaturas en el santuario del cuarto dios estaban locas pero no pensó que tendrían este sabor de locura capítulo 1341 doctor sexy tengo muchos poderes diferentes comenzó diciendo ansen asociarse con una oveja sería extraño pero creía que esta era una oportunidad para que ansen fuera parte de una multitud fuerza en números era un concepto legítimo después de todo si pudiera convertirse en un aliado de las ovejas las peligrosas circunstancias actuales podrían no ser tan graves para ansen sin embargo la oveja parecía molesta por la vaga respuesta que había recibido ansen captó esto y quería arreglar el estado de ánimo entre ellos entonces proclamó audazmente puedo destruir cosas con los 10 bloqueos genéticos del donxuan sutra funcionando a toda máquina no era exactamente una mentira la oveja hizo una mueca y con la decepción cayendo sobre sus extremidades se dio la vuelta para irse no te vayas todavía háblame ansen quería saber qué esperaban las ovejas de él una criatura es ese débil como tú probablemente ni siquiera tiene un nucleógeno necesito a alguien especial amigo necesito a alguien que pueda curar o apoyar a otros encontrar una criatura al azar que pueda disfrutar destruyendo cosas es fácil y seguramente puedo encontrar una más fuerte que un niño flacucho como tú amigo entonces la oveja salió corriendo ansen estaba confundido por esto por lo que volvió la cabeza para preguntarle a baover acabo de ser insultado por una oveja si papá te dije que comieras más dijo baover ansen apenas podía creer que una oveja lo había condescendido ansen pudo decir que era una criatura ordinaria pero también podía decir que era lo mejor que podía conseguir una criatura ordinaria hermano oveja no te vayas me equivoqué soy bueno curando ansen gritó yendo tras el mamífero la nudo era raro encontrar criaturas herbívoras por lo que ansen no quería perder la oportunidad de seguir a las ovejas si el resto de su rebaño era del mismo tipo tendría el beneficio de estar en una manada y no tendría que compartir los cadáveres de las criaturas que mataron puedes sanar amigo preguntó la oveja dándose la vuelta para ver a ansen jadeando en la persecución los poderes de curación eran raros y a la oveja no le gustaba ansen nunca esperó que él poseyera los poderes de curación y la oveja sólo había dicho lo que decía para acelerar el diálogo y poder irse sí de dónde vengo me llaman doctor sexy ansen infló su pecho y bailó sus pectorales la oveja no le creyó a ansen de repente uno de sus cuernos salió del asiento contra su cabeza y se fue dando vueltas hacia un arbusto cercano un chillido sonó desde la maleza cuando una rata sin darse cuenta se encontró empalada la rata luchó por liberarse y cuando ansen fue a echar un vistazo vio que la rata en realidad estaba siendo sujetada por una cimitarra ansen se sorprendió la cimitarra de acero negro debe haber sido el núcleo geno de la oveja está bien doctor sexy enséñame lo que puedes hacer la oveja hizo un gesto hacia la rata que parecía estar muriendo ansen luego se arrodilló junto a él y comenzó el proceso de curación que había aprendido del santo rinoceronte tal vez fue porque estaba en el santuario del cuarto dios pero tomó un tiempo incómodamente largo para curar a la criatura bueno no puedo mentir realmente puedes curar pero whisky tango foxtrot porque es tan lento uff está bien por ahora vamos amigo dijo la oveja ansen siguió a las ovejas y llegó a un bosque con muchas criaturas en sus aleros ansen vio un gran pájaro negro mirándolo fijamente con ojos puntiagudos que casi lo quemaron había cuatro criaturas con seis patas que tenían que ser tan grandes como tanques y a la izquierda había un espíritu sentado contra un árbol frente a ansen había una bestia que parecía medio jabalí sin embargo su parte trasera era sólo una malla destrozada de huesos la criatura era principalmente negra pero sus ojos eran rojos como rubíes brillantes incrustados en carbón era tan grande como un compartimento de tren en general si tuviera que adivinar se arriesgaría y asumiría que esa temible bestia era el líder de la variopinta tripulación parece que la carne ha vuelto al menú muchachos gritó el espíritu mirando a ansen como si fuera comida la oveja no respondió al espíritu y simplemente le habló al jabalí este es el hombre que has estado buscando él ni siquiera tiene un nucleógeno cuál es el punto de ese mismo espíritu dijo groseramente el jabalí miró a la oveja y la oveja rápidamente dijo ahora está débil pero puede curarte sólo mejorará y se volverá más fuerte la bestia miró a ansen y gimió el ruido que hizo fue fuerte y ansen podía imaginar el poder que poseía incluso a partir de eso date prisa y cúralo amigo dijo la oveja ansen luego notó una herida en el pecho del jabalí que sangraba profusamente queriendo impresionar y no decepcionar ansen rápidamente simuló los poderes del santo rinoceronte llegó a curar a la poderosa bestia pero esta vez su desempeño fue aún peor el proceso fue más lento de lo que había sido para la rata ansen supuso que era por lo poderosa que era la criatura se imaginó que tenía que ser de clase primitiva como mínimo el espíritu comenzó a reír hasta que se quedó sin aliento cuando encontró la compostura resolvió ya llamas a eso curación jaja la oveja se sonrojó y le dijo al espíritu cualquier curación es mejor que ninguna curación la bestia que ansen estaba curando no dijo ni hizo nada ignoró sus disputas y sólo se concentró en aceptar la curación y tratar de descansar el proceso de curación tomaría un tiempo y ansen pudo tener un lugar entre el colectivo todo lo que tenía que hacer por ellos todos los días era atender las heridas del jabalí aunque ansen no estaba interesado en ser un sanador pudo aprender mucho al recibir entre ellos capítulo 1342 destructor de jefes ansen aprendió mucho de las ovejas durante su tiempo con ellas estaba en una porción de tierra llamada jadeil era un lugar relativamente dócil y estaba libre de la presencia de criaturas fuertes de hecho la pandilla a la que se había unido ansen era la más grande allí las ovejas y las bestias de seis patas eran criaturas ordinarias el espíritu era sólo de clase escudero ansen pensó que era mejor quedarse con ellos pero en el segundo día de su tiempo con ellos el jabalí que había estado curándose fue a beber agua y nunca regresó cuando salieron a buscarlo lo único que encontraron fueron sus huesos su sangre había tenido de rojo todo el pozo de agua y cuando ansen lo vio su rostro se volvió de un espantoso tono gris pensó que podría tener la culpa pero esto no parecía probable porque cuando el resto encontró los restos del jabalí todos salieron corriendo atemorizados con la bestia negra muerta por algo no se atrevieron a permanecer donde estaban lo que sea que lo había matado tenía que ser extremadamente temible ansen corrió junto a las ovejas pensando que era mejor quedarse cerca la oveja corrió tan rápido como pudo y atravesó una gran distancia ya no necesitaba la compañía de ansen por lo que no iba a esperarlo pero para su sorpresa ansen pudo mantenerse al día la oveja le dijo el jefe está muerto todavía quieres seguirme amigo seguro a dónde vamos ansen no le importaba ir con las ovejas ya que parecía conocer mucho más la tierra sería un poderoso aliado vamos a encontrar otro jefe amigo la oveja continuó corriendo por un rato antes de girar la cabeza hacia ansen y decir no te preocupes estarás a salvo conmigo las ovejas llevaron a ansen a una pequeña colina y allí siguieron a una criatura primitiva la criatura era una serpiente verde y la oveja le dijo a ansen que era más fuerte que el jabalí negro que habían estado siguiendo anteriormente las ovejas hablaron para convertirse en miembros del grupo y ambas fueron aceptadas en el red y con bastante facilidad pero esa misma noche a la serpiente le cortaron la cabeza cuando se despertaron a la mañana siguiente sólo quedaba su cabeza no tenían ni idea de dónde habían llevado su cuerpo después de que mataron a la serpiente todas las criaturas comenzaron a huir nuevamente ansen trató de quedarse con las ovejas y las ovejas aceptaron la oveja le dijo a ansen que todo estaría bien porque conocía a otra criatura poderosa de cuyo equipo podrían formar parte ansen todavía queriendo saber más siguió a las ovejas con respecto a lo que sucedió a continuación ansen se sintió un poco extraño lo que estaba pasando tenía que ser mucho más que una mera coincidencia el próximo jefe fue asesinado y durante los siguientes 10 días terminaron al servicio de al menos seis jefes diferentes cada jefe fue asesinado dentro de los tres días posteriores a la entrada de la pareja quien sigue matando a estos jefes que podrían querer esta amenaza fantasma viene detrás de mí se preguntó ansen había sucedido demasiadas veces como para que se lo considerara una coincidencia quienquiera que él y las ovejas decidieran seguir moriría cada vez que se unían a una nueva criatura parecía que estaban dictando una sentencia de muerte pero las tierras de los alrededores no tenían humanos y si alguien quería a ansen muerto tenía más sentido que ese enemigo fuera un humano y si querían matar a ansen porque irían primero tras la criatura si este enemigo pudiera matar a la criatura que seguían con tanta facilidad entonces ese mismo enemigo podría matar a ansen con aún menos problemas somos realmente tan desafortunados se preguntó ansen anhelando la normalidad y la estabilidad con alguna compañía resistente incluso la oveja estaba empezando a deprimirse afortunadamente las noticias no viajaron y las criaturas no chismearon ansen y las ovejas serían tildados de busbusters y se corriera la voz de que llevaron esta horrible sentencia de muerte con ellos la oveja descansó durante medio día y finalmente le dijo a ansen hay un último jefe primitivo al que podemos consultar amigo con suerte su salud y su cabeza estarán mejor vayamos a él y veamos si podemos encontrar algo de estabilidad claro dijo ansen ansen había seguido a las ovejas durante bastante tiempo y había llegado a conocer bastante bien el área si los dos tenían que ir por caminos separados ansen pensó que sobreviviría bien solo ansen también pensó que los dos podrían irse y hacer las cosas bien solos pero la oveja fue fiel a su llamado realmente quería seguir a otros y dado que sólo quedaba un jefe por ver ansen pensó que también podría acompañarlo pero ansen estaba cada vez más preocupado por la constante matanza de jefes primitivos no quería que este extraño enemigo viniera a por él también el jefe que encontraron a continuación era un monstruo con tres cuernos que sobresalían de su cabeza los cuernos eran grandes y retorcidos desfigurados como ramas de árboles que habían soportado demasiados inviernos en cuanto a su cuerpo no era muy diferente al de una vaca la oveja hablaba bien y nuevamente fueron aceptadas al servicio de la vaca cachonda la oveja estaba preocupada de que este jefe terminara como un trozo de carne asada al igual que el resto esa misma noche murmuró para sí mismo repetidamente diciendo por favor no te mueras por favor no mueras por favor no te mueras amigo ansen también estaba preocupado pero le habían llegado a gustar las ovejas fue bastante divertido de ver las criaturas que siguieron a la bestia de tres cuernos no eran particularmente especiales y en realidad eran el mismo tipo de criatura que era el gran queso todos eran vacas con cuernos ansen pensó que era un poco extraño que sólo él y las ovejas fueran diferentes del resto la oveja tenía que ser la conversadora más astuta que jamás había conocido y sus habilidades sociales estaban fuera de serie ansen no podía imaginarse tratando de hablar para ser felizmente aceptado en una multitud como esa y aunque ansen no había ganado nada con su tiempo con las ovejas en cambio había aprendido había llegado a saber bastante este grupo estaba más unido que los demás y se mantuvieron mucho más unidos que los otros grupos el propio ansen estaba a sólo 30 metros del jefe y dado que tenía una línea de visión clara sobre el jefe ansen pensó que sería mejor observarlo con donxuan aura si se acercaba un enemigo su enfoque revelaría al enemigo que los había perseguido no puede ser sólo mala suerte verdad ansen se preguntó a medias una vez más a medianoche ansen detectó un movimiento extraño cerca de su líder un segundo después la cabeza de la criatura fue cortada afortunadamente ansen pudo ver quién había cometido el hecho y cuando vio quién era el asesino se sorprendió al ver que era alguien con quien estaba bastante familiarizado capítulo 1343 tengo una cabeza de vaca era de noche pero el claro estaba brillantemente iluminado bajo el elegante resplandor de la luna ansen fue testigo del asesino de la bestia de tres cuernos y notó lo familiar que parecía su asesino de ninguna manera ansen vio que era una mujer con piel de escamas de dragón cuernos de dragón y alas ella estaba empuñando una cuchilla antes de que ansen se convirtiera en un semidios comía la comida que ella le preparaba todos los días se veía exactamente como el chef espiritual que el trono de la serpiente había estado imitando si bien serpentron había generado una muñeca sensible a su imagen esta era la real esta era ella en vivo y en carne y hueso después de cortarle la cabeza a la bestia recogió el cadáver de la criatura y siguió su camino tenía el tamaño de un humano promedio pero podía cargar todo el cuerpo sin vida de una bestia que tenía que ser al menos tres veces su tamaño con gran facilidad ella también se alejó a paso ligero y cuando la reunión de criaturas menores vio que la cabeza de su líder rezumaba sangre en el suelo comenzaron a asustarse y escapar la oveja se despertó despertada de su profundo sueño por todo el alboroto y cuando sus ojos se posaron en la cabeza ensangrentada al igual que el resto quiso ponerse de pie de un salto y salir corriendo pero ansen agarró a la oveja por la cola para detenerla desafortunadamente no prestó atención y simplemente siguió adelante ansen no pudo sujetar su cola debido a la velocidad a la que iba y la oveja seguía gritando mientras él avanzaba voy a morir amigo voy a morir aunque se había encariñado con la cosa esponjosa ansen nos molestó en rastrearlo en cambio estaba más interesado en examinar la cabeza cortada ahora que sabía lo que estaba matando a las criaturas primitivas de la tierra no sintió la necesidad de huir con su conexión previa con el espíritu no la temía tanto como para huir del área como el resto el chef era capaz de matar criaturas primitivas con facilidad y sabiendo eso era obvio que no iba a perder el tiempo cazando criaturas ordinarias a las que él era equivalente de todos modos ansen imaginó una analogía apropiada para el chef que era en su mente la comparó con un chef de clase mundial que era experto en preparar la mejor cocina que podía ofrecer el restaurante más magnífico conformarse con criaturas ordinarias sería reducirse a sí misma a hacer la lavaplatos ansen sería otro plato miserable para limpiar en sus ojos y cuanto menos tuviera que limpiar mejor como tal creía estar a salvo quedándose en la vecindad si no la molestaba ansen examinó la cabeza de vaca y la levantó iba a cocinar lo poco que pudiera con la esperanza de ganar un par de puntos geno primitivos y por mucho que le hubiera gustado ir tras el chef sintió que no necesitaba hacerlo todavía eso no estaba en su agenda por el momento y aunque una vez tuvo al chef por muñeco eso no garantizaría que el verdadero espíritu fuera amigable con él después de lo que había presenciado contra el jet demon ansen preferiría mantener la distancia por un tiempo en caso de que se encontrara siendo asado y descuartizado como un pavo al ver cómo mató de un solo golpe a la bestia de tres cuernos ansen supo que no tenía ninguna posibilidad de luchar contra ella si él se acercaba a ella y ella no era amistosa con él o con bauer sus posibilidades de supervivencia eran bastante escasas levantando la cabeza ansen pensó en encender un fuego para poder cocinarlo todo el tiempo que estuvo siguiendo a las ovejas todo lo que pudo comer fueron plantas harto de quitarse la hierba de los dientes ansen estaba en las nupes ante la perspectiva de volver a hundir los dientes en una carne deliciosa ahora también estaba familiarizado con el área él y bauer fueron a un bosque cercano con la cabeza y limpió y preparó la cabeza con sus habilidades acuáticas la cabeza de la vaca estaba ridículamente jugosa y el aroma de su chisporroteo hizo que sus estómagos gruñeran de hambre por supuesto lo último que ansen quería era llamar la atención y la ira de otras bocas hambrientas que podrían estar al acecho en el área por lo que se aseguró de enmascarar el olor para que pudieran permanecer ocultos bauer estaba babeando al ver la suculenta carne y masticó el aire con la boca inquieta en ardiente anticipación de la comida que la esperaba ya puedo comer bauer no pudo evitar preguntar ansen no tenía especias con él y si la carne todavía estaba cruda no sería tan agradable como él quería que fuera entonces él le dijo ya casi está hecho necesitas aprender algunos modales no parezca que ha tenido fiebre mientras espera la comida no es que sea la primera vez que comes algo de la cocina de dar y col bauer tiene modales si ver bauer se enderezó entonces queriendo dar la ilusión de que era una mujer adulta con cierta apariencia de elegancia pero cuando el olor de la carne le hizo cosquillas en la nariz una vez más prácticamente empezó a babear como poseída por un fantasma comenzó a inclinarse hacia la carne sin embargo ansen no podía culparla él mismo estaba mirando la carne como un lobo enojado y hambriento antes de que estuviera completamente cocido ansen comenzó a cortar algunas rebanadas de carne cocida de la cabeza luego se los sirvió apresuradamente a bauer y a él mismo papá esto es bueno bauer exclamó mientras ambos se atiborraban de la deliciosa carne como cerdos era como una parrilla turca la cabeza tenía bastante carne más de lo que esperaba ansen pero aún así la pareja tenía hambre de más bauer tenía tanta hambre que chupó todos los huesos cortados en carne que pudo bauer terminó comiendo más y lamentablemente ansen no recibió ningún punto geno primitivo sin embargo no era sorprendente dado que sólo era la cabeza de la bestia eso no quiere decir que no se ganó nada de valor los tres cuernos habían resistido el fuego durante toda la duración de la cocción parecía que harían herramientas o armas útiles con hadeskin ansen empujó los cuernos y notó lo fuertes que aún se sentían de hecho parecía que servirían para herramientas resistentes dado que ansen estaba prácticamente desnudo en el santuario del cuarto dios decidió usarlos como armas por el momento los cuernos eran duros pero si ansen usaba el donxuan sutra para quitarlos de la cabeza seguramente se romperían entonces ansen decidió usar hadeskin para desenterrarlos por completo el cráneo tenía forma de cono y las partes que rompió parecían hacer un buen mango y guardamanos por la forma en que los cuernos estaban formados y aserrados parecía que serían buenos para romper espadas y dado que eran letalmente afilados también serían lanzas decentes y fue en ese momento ansen de repente sintió que algo se acercaba se dio la vuelta y allí estaba ella la chef cuchillo de carnicero en mano ella estaba a sólo 10 metros de distancia capítulo 1344 si estás muerto eres una oveja muerta ansen al ver al chef pensó para sí mismo ha regresado por la cabeza pero tendría que cavar en nuestros estómagos si quisiera recuperarlo y eso no sería un problema para ella o la cabeza pensamos que no lo necesitabas así que lo comimos ansen comenzó a retroceder atrayendo firmemente a ahora sus brazos ansen sabía lo fuerte que era a través de la réplica de ella del trono de la serpiente pero esta era la genuina ella ahora también era ella como un semidios si pudiera ansen quería evitar una pelea inmediatamente salió corriendo sabía que ella disfrutaba alimentando a la entidad dragón y a ter y no queriendo correr el riesgo de que la asaran en un bocadillo de medianoche pensó que lo mejor era alargarse ansen tenía un nivel de condición física de 7500 si quería competir con las criaturas primitivas en fuerza tendría que llegar a 10 000 sin embargo con ella siendo capaz de derribar poderosas criaturas primitivas con un solo golpe incluido el rey de las bestias de tres cuernos necesitaría ser aún más alto pelear contra ella era lo último que ansen quería hacer el don suan sutra le permitió a ansen ver a través del mundo entero pero no pensó que le daría mucha ventaja contra un oponente que era tan fuerte el abismo de poder que separaba a los dos era demasiado ancho ansen tampoco tenía aún un nucleógeno pudo adivinar que probablemente tenía uno pero su naturaleza exacta era un misterio haciendo uso de sus técnicas de fénix ansen se comprometió con el acto de volar sorprendentemente el chef no pudo seguirle el ritmo era fuerte pero evidentemente lenta cuando se trataba de agilidad al igual que cualquier otra criatura primitiva no podía seguir el ritmo de ansen ansen pensó para sí mismo se acaba de convertir en un semidios el hombre que estaba muerto desplomado contra la entrada del refugio subterráneo si estuvo allí durante su reinado entonces ella no pudo haber estado en el santuario del cuarto dios por más de 100 años tal vez ella ha tenido mala suerte todo este tiempo y no ha podido recuperar fuerzas la deducción de ansen no estaba muy lejos de la verdad cuando llegó por primera vez al santuario del cuarto dios la colocaron en un área muy peligrosa donde no podía hacer mucho y quedó atrapada cuando llegó el momento de escapar apenas logró salir con vida y sólo en los últimos dos años pudo comenzar a fortalecerse ansen siguió corriendo hasta que tropezó con un grueso gulto de lana en el suelo era el trasero de la oveja la oveja se dio la vuelta con un hongo en la boca y dijo oye te he estado buscando amigo pensé que estabas muerto ven a cenar en esto incluso lo he aromatizado con tierra para ti una vez que hayas masticado iremos a ver a otro jefe está a una buena distancia pero debería ser fuerte pero ansen había estado corriendo como el viento y actualmente no tenía tiempo para discutir nada simplemente terminó gritando corre si la oveja tenía la mala suerte de quedarse y luego el chef la reclamaba se convertiría en un buen trozo de cordero asado en muy poco tiempo sin embargo cuando las ovejas vieron lo que seguía a ansen el consuelo de los hongos se evaporó rápidamente y en absoluto horror se congeló vamos hombre correr mover ansen le gritó a la oveja al ver que se negaba a moverse de repente las ovejas comenzaron a doblegarse y suplicaba por favor perdóname la vida perdóname y me convertiré en un sirviente haré todo lo que me mandes viviré por ti y sólo por ti al ver a las ovejas suplicar así ansen no pudo evitar congelarse también pero ansen no pensó que mendigar desde la tierra le haría mucho bien apostó que la oveja terminaría cocinada bifurcada y comida de una forma u otra sin embargo terminó equivocándose se le había olvidado a ansen que la oveja era un cretino de lengua plateada que podía hablar para salir de una bolsa de papel détenlo no temas milady no dejaré que se escape la oveja saltó ante ansen y lanzó uno de sus cuernos en forma de boomerang hacia su amigo convertido en objetivo esta oveja hará cualquier cosa para sobrevivir a dónde se fueron su fe y su moral ansen luchó por creer que la oveja era más obscena que él pero por desgracia era cierto esta fue una traición tan cortante y seca como uno podría obtener al ver que el cuerno de la oveja se dirigía hacia él ansen sacó uno de sus propios cuernos para tratar de desviarlo pero a pesar de usar un ghost slash de precisión milimétrica en el proyectil entrante no fue suficiente para romperlo y sofocar su enfoque violento el impacto derribó el cuerno volador pero era como un misil buscador de calor y rebotó en el aire para volver a apuntar a ansen y reanudar su enfoque mortal maldita sea esa cosa es como un cohete teledirigido ansen sacó un segundo cuerno planeando usar jain yang blast para destruir el cuerno de oveja sabía que había subestimado el poder del núcleo genético de la oveja pero sólo lo había visto en acción una vez antes y las cosas empeoraron cuando ansen intentó usar jain yang blast para derribarlo el proyectil absorbió su poder jain para impulsarse hacia él a una velocidad aún mayor ansen había disminuido considerablemente la velocidad para lidiar con el tímido traidor le había dado al chef el tiempo necesario para ponerse al día y ahora que estaba dentro del alcance sacó su tenedor de la perdición se lo arrojó a ansen ansen logró evadir el tenedor pero otro sonido llenó sus oídos con una punzada un cuenco de cristal lo ya atrapado jefa ya está hecho la oveja ahora era como un perro arrastrándose obedientemente sin embargo el chef lo ignoró por completo en cambio se acercó al cuenco que dominaba el área alrededor de ansen es hora de sacar las armas grandes ella sólo está pidiendo un super spank ansen reunió un orbe abrasador de poder alimentado por donk suan sutra en su mano derecha capítulo 1345 el jefe de la colina de jade la chef se acercó a ansen con su cuchillo en la mano justo cuando ansen estaba a punto de tomar represalias con super spank escuchó una voz fría que resonaba desde los cielos mataste a las criaturas primitivas el chef se detuvo y miró hacia el cielo ansen bajó la mano y también miró a la figura fantasma que ahora se dirigía a ellos cuando su visión se aclaró pudo ver un espíritu masculino flotando en lo alto del aire sus ojos estaban fijos en el chef y su rostro tenía una expresión de desagrado ansen pensó para sí mismo pobre de ti bup le prometiste lealtad al chef y ahora ella va a recibir su ss elegiste el lado equivocado amigo quién eres le preguntó el chef al espíritu tú mataste a mis criaturas horrible bruja y tú vagas por estas tierras sin saber quién soy soy el líder de jade y estas tierras que pisas me pertenecen el espíritu se detuvo brevemente continuó dirigiéndose al chef sus palabras sirviendo a fuego lento con ira contenida mataste a mis criaturas y eso significa que hay que pagar un precio toserás el espíritu invocó un libro en sus manos era un libro que estaba adornado con una serie de extraños garabatos símbolos y patrones abrió la cubierta parecida al cobre y comenzó a dibujar con la punta del dedo debido a que ansen quedó atrapado debajo del cuenco no pudo ver exactamente lo que estaba dibujando el espíritu debajo de la carcasa de vidrio no podía hacer uso de su donxuan aura sin embargo un segundo después había terminado y con una fuente cegadora de luz una bestia salió del libro era una criatura de tres metros de largo que había surgido de la página de ese libro gritó y luego voló hacia el chef el espíritu parecía mucho más fuerte que el rey de las bestias de tres cuernos que el chef había matado antes por lo que había muchas posibilidades de que hubiera encontrado a su pareja aquí la chef frunció el ceño y levantó su puño izquierdo y de la nada apareció un tenedor en su mano cada diente atravesó la piel carnosa la carne y el cuerpo de la bestia que se abalanzaba sobre ella con la criatura clavada firmemente en su lugar sobre su aterrador utensilio la chef comenzó a balancear su cuchilla hacia la bestia con su único brazo libre la bestia sin embargo a pesar de estar alojada firmemente en su tenedor no parecía sentir ningún dolor todavía trató de atacar a la chef agitándose sin poder hacer nada pero no pudo alcanzarla el chef continuó balanceándose y balanceándose rebanando a la criatura recién engendrada del espíritu como si fuera un rollo de sushi gigante eres bueno pero también estás muerto el autoproclamado jefe de jade y habló con calma pero su tono estaba cargado de seria seriedad el jefe de jade y volvió a su libro y comenzó a conjurar algo más la chef al deshacerse de la criatura mutilada en su tenedor levantó sus utensilios de cocina una vez más estaba lista para luchar y destruir cualquier cosa que se atreviera a acercarse cuando invocó a la siguiente criatura la destruyó y así fue durante algún tiempo le arrojaron criatura tras criatura y en poco tiempo no pudo seguir el ritmo al que estas criaturas fueron invocadas la oveja al ver esto echó a correr como una liebre en llamas ansen se sorprendió por el espectáculo y sabía que le esperaban muchas más sorpresas en el santuario del cuarto dios el nucleógeno de este espíritu era obviamente un libro y se preguntó que podrían poseer otros también lo hizo más ansioso por saber qué núcleo de geno recibiría una vez que obtuviera uno y lo estimuló con un deseo aún mayor de maximizar sus puntos de geno ordinarios lo antes posible el chef no se ve muy bien está dibujando mucho más rápido de lo que ella puede exterminar es un poco tacaño de parte de este tipo jefe líder para ser honesto pensó ansen para sí mismo en el santuario del cuarto dios si un espíritu no puede derribar un refugio no podrá reaparecer si la chef aún no tenía un refugio propio estaba en peligro de ser vencida por completo estaba en peligro de muerte uno absoluto sabiendo que no podía seguir el ritmo de los engendros de monstruos probó una táctica diferente saltó a los cielos para conocer de cerca al jefe de jadeil el jefe conjuró un pájaro y se paró sobre él mientras el chef se acercaba y luego el pájaro comenzó a retirarse más y más lejos mientras el jefe de jadeil se apegaba a sus trucos baratos de invocar criaturas para atacar al chef que ahora estaba haciendo todo lo posible para atraparlo la chef se había abierto camino a través de legiones de criaturas y seguramente había muchas más por venir estaba en un mal lugar y las posibilidades de que realmente se acercara lo suficiente para derrotar al jefe parecían escasas no creo que ella vaya a lograrlo es una pena pero supongo que ahora es la mejor oportunidad que tengo para escapar ansen viendo caer del cielo los cadáveres de las criaturas asesinadas intentó abrirse camino a través del cuenco de cristal para escapar desafortunadamente a pesar de usar jade skin para golpear con todas sus fuerzas no hubo ni una sola grieta en la superficie de su jaula porque este cuenco es tan duro es un núcleo geno tal vez ansen aventuró una suposición ansen iba a intentar atravesar el tazón con súper spanca continuación pero luego el tazón voló repentinamente hacia el chef ahora que ansen estaba libre no iba a cuestionar la bendición echó a correr lo más rápido que pudo después de todo matar a un espíritu no le proporcionaría ningún beneficio corrió en la dirección opuesta a la que habían huido las ovejas sabiendo que lo mejor para él era evitar al demonio traidor y cuando se fue pudo escuchar gritos rugidos y los sonidos generales de una feroz batalla en lo alto del cielo detrás de él eso no quiere decir que le importara mucho el problema que estaba dejando atrás estaba feliz de poder escapar ansen necesitaba un núcleo geno más que nada en este momento todos parecían usar un núcleo geno para luchar por lo que eso lo puso en una grave desventaja ansen no pensó que fuera muy justo debido a que había aprendido bien sobre esta región ansen despegó en dirección a una gran montaña un diente tóxico primitivo solía vivir allí pero el chef lo mató poco después de que ansen y las ovejas se unieran a él al menos ahora el área estaba despejada el valle que atravesó era el hogar de criaturas llamadas hades niles eran lentos y débiles pero sus núcleos genéticos y sus almas bestiales eran buenas queriendo subir de nivel y aumentar su fuerza ansen pensó en derribar a un montón de ellos capítulo 1346 caracol de jade había una docena de caracoles de jade ocupando el valle pero debido a que todos eran tan lentos no iban a ser una gran amenaza sus núcleos genéticos eran las conchas sobre sus espaldas aunque no podían usarse para dañar ansen le ofrecieron al caracol un nivel increíblemente alto de defensa incluso las criaturas primitivas tendrían dificultades para abrir esos caparazones ansen planeó arrebatar uno de sus caparazones y vivir dentro de él eso sería mucho mejor y más seguro que si tuviera que usar una tienda de campaña sin embargo ansen quería más las almas de las bestias caracol la oveja le había dicho que eran del tipo armadura ansen y bauer todavía estaban vestidos con hojas como hombres de las cavernas obtener una de esas almas de bestias sería extremadamente beneficioso ansen notó que algunos caracoles gigantes movían cerca del suave arroyo que fluía por el valle y pensó que parecían un montón de casas en movimiento las conchas eran blancas lo que se sumaba a la ilusión y también se veían bastante bonitas ansen se acercó a uno de ellos lo que provocó que la criatura se retirara al interior de su caparazón ansen los estaba atacando por su naturaleza dócil y no agresiva era una pena que tuviera que meterse con criaturas tan gentiles pero dadas las circunstancias no tenían muchas opciones sin embargo lo único maro de los caracoles eran las toxinas que liberaban eran lentos sí pero el rastro pegajoso que dejaban atrás era terriblemente venenoso si otra criatura consumía las secreciones pegajosas no pasaría mucho tiempo antes de que las toxinas devastaran su cuerpo y murieran si esto sucediera los caracoles irían y se comerían a la criatura caída ansen sabía todo esto ya que era información que le habían dado las ovejas y no queriendo perder el tiempo ansen se dirigió hacia el caracol y le lanzó un poderoso ghost slash un gran sonido de metal resonó a lo largo del valle y desafortunadamente para ansen su golpe descarado ni siquiera había dejado una sola marca en el caparazón del caracol ghost slash podía teletransportarse y confundir a los oponentes pero este truco no aumentaba su producción de daño y no habría nada que pudiera hacer para mejorarlo sobre la marcha ansen tampoco iba a usar sus puños para golpear el caparazón porque era venenoso entonces ansen sacó sus cuernos e intentó golpear el caparazón con hadeskin activado y debido a que los cuernos eran como lanzas ansen decidió usar una habilidad que no había usado en mucho tiempo empleó el uso de drillad para tratar de perforar la fortificación del caracol fue un enfoque exitoso una columna de polvo blanco surgió de donde ansen comenzó a perforar el caparazón y logró introducir su cuerno bastante adentro el caracol claramente lo había sentido también porque gritó de dolor luego comenzó a tratar de alejarse rogando mientras aún estaba dentro del caparazón ansen saltó por si acaso y luego se volteó hacia el otro lado del caracol apuntando comenzó a perforar el otro lado antes de que se le escapara por completo los otros caracoles en el área ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando algunos comenzaron a moverse descuidadamente para apoyar a su hermano contra el agresor humano mientras que otros se metieron en sus caparazones y rogaron pero afortunadamente ansen era mucho más rápido y un poco más fuerte que los caracoles de jade los núcleos geno no pudieron proteger a los caracoles de ansen por lo que prácticamente los dejó sin esperanza contra él ansen finalmente mató al caracol con el que había comenzado pero justo después de que muriera el caparazón se rompió en pedazos criatura ordinaria jade es nail asesinata no se ganó alma de bestia geno core destruido consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos geno ordinarios al azar incluso si ansen pudiera matar a esos caracoles era probable que sus caparazones se rompieran tal vez siga yendo a atrapar dos almas de bestias en su lugar entonces no podemos permanecer desnudos por más tiempo se dijo ansen antes de apuntar a otro caracol sin embargo cuando se acercó se detuvo entonces pensó en otra cosa esta ingeniosa idea lo impulsó a abandonar el valle después de un período de espera escondidos en las afueras del borde del valle todos los caracoles finalmente se relajaron todos volvieron a salir de sus caparazones para moverse hacia el caracol caído y comérselo sin más tiempo que perder ansen invocó algo ansen convocó al dustbook de nucleógeno de bronce al ver comer a los caracoles ansen pensó que podía llenar el dustbook con el elemento tierra para un fuerte ataque sigiloso una vez que lo preparó para su uso el dustbook despegó volando hacia las cosas viscosas voló bastante lento pero no había nada que ansen pudiera hacer al respecto era algo pequeño y difícil y tenía muchas desventajas sin embargo eso era de esperar después de todo era sólo un nucleógeno de clase bronce pero ansen pensó que los pocos aspectos positivos del dustbook eran todo lo que necesitaba podía arreglárselas con los negativos ya que sólo estaba luchando contra caracoles casi inofensivos los caracoles tampoco tenían el aura donxuan con los sentidos embotados no pudieron detectar el dustbook volando lentamente hacia ellos eventualmente el insecto aterrizó cerca de un caracol y saltó sobre uno de sus cuerpos pegajosos el caracol se retiró rápidamente a su caparazón sintiendo que algo extraño lo tocaba de repente pero ya era demasiado tarde porque el dustbook ya se había abierto camino dentro del cuerpo del caracol como por arte de magia la concha no iba a ayudar al caracol aquí fue como lo que le sucedió a ansen antes en el que se infligió una cantidad de dolor insoportable todo desde el interior del cuerpo del caracol literalmente estaba siendo asesinado de adentro hacia afuera sin embargo el error era muy pequeño y bastante débil el dustbook tardó dos horas en matar por completo al jade snail criatura ordinaria jade snail asesinada alma de bestia ganada bronce genocore recibido jade snail shay consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos geno ordinarios al azar ansen estaba encantado de recibir tanto el núcleo geno como el alma de la bestia ansen tiró las hojas que actualmente lo bestían y convocó al alma de la bestia una armadura blanca y limpia cubría todo su cuerpo lo único que faltaba era un casco pero incluso sin eso ansen se sintió complacido y satisfecho con su nueva armadura papá yo también quiero uno bauer tiró de la pierna de ansen como si rogara por un juego estaba harta y cansada de las hojas y las ramitas punzantes que le hacían picar la piel no te preocupes voy a conseguirte uno ansen usó su luz bug para sacar otro caracol capítulo 1347 perdóname la vida por favor pasaron 10 horas y cuando ansen mató a su octavo caracol de jade logró obtener una segunda alma de bestia le dio esto a bauer ansen no planeaba matar más de lo necesario especialmente después de recolectar todo lo que esperaba obtener sin embargo la proporción de colecciones de núcleos geno superó con creces la de las almas de las bestias ya que ansen había logrado obtener siete de ellas desafortunadamente todos eran de clase bronce pero aunque al principio eran tan pequeños como fríjoles podrían ser inflados hasta el tamaño de una casa si se les diera un poco de poder al igual que el luz bug todos ellos también eran del elemento tierra ansen usó sus cuernos para cortar los caracoles obtendría una gran cantidad de puntos geno al comer la gran cantidad que había matado pero no estaba del todo seguro de si eran comestibles o no después de todo eran tóxicos y por miedo a este veneno ansen se aseguró de lavar bien cada trozo de carne que cortó los restregó ferozmente y los limpió bien pero aún así no se sentía seguro cocinándolos cuando la carne terminó de chisporrotear bauer parecía tan hambrienta como la noche anterior pero esta vez ansen la detuvo tratando de morder tenía que asegurarse de que fueran seguros para comer primero ansen usó su cuerno y apuñaló uno de los trozos de carne luego lo tiró al césped a cierta distancia luego en un arbusto cercano ansen se puso cómodo iba a mirarlo atentamente sentado en silencio un rato después apareció un insecto del tamaño de una pelota de baloncesto corrió hacia la carne que ansen había colocado se le llamó bicho serpiente porque su cabeza y cuello podían alargarse se decía que su mandíbula era ferozmente poderosa y con sus dientes podía romper y masticar acero con facilidad la oveja le dijo a ansen que tendría que tener cuidado si se encontraba con una ya que rara vez la sueltan una vez que han mordido algo además sus colmillos inyectaban un veneno letal en su presa sin embargo ansen no planeaba luchar contra eso todo lo que quería hacer era probar si el veneno del caracol de jade dañaría al insecto serpiente una vez que hubiera mordido el insecto lanzó su cabeza como el disparo de un gancho sus dientes se hundieron en la suculenta carne y comenzaron a retorcerse como una cadena bauer se dio cuenta y pensó que era un robo de gran insulto afortunadamente ella no hizo nada precipitado y cuando el insecto serpiente devoró el trozo de carne de repente comenzó a convulsionar violentamente rodó sobre su espalda y se retorció de una manera espantosa mientras ampollas y forúnculos comenzaron a aparecer en todo su cuerpo comenzó a arremeter y retorcerse en medio de la agonía que estaba sufriendo pero mientras lo hacía los forúnculos y las burbujas estallaron para liberar jugos repugnantes malolientes y viscosos ansen se sorprendió al verlo y pensó que era una escena bastante repugnante el insecto serpiente infligió veneno a otros por lo que debería haber tenido cierta resistencia al veneno del caracol de jade y sin embargo el hecho de que haya reaccionado así dice mucho sobre la toxicidad del veneno que manejan los caracoles de jade eventualmente el snack bug dejó de moverse había muerto criatura ordinaria snack bug asesinada no se ganó alma de bestia genocore no obtenido consuma su carne y gane de 0 a 10 puntos geno ordinarios al azar ansen se sorprendió de que contara como una muerte regresó más adentro del valle donde residían los caracoles de jade y notó que habían aparecido muchos más todos estaban ocupados en el proceso de consumir a sus hermanos asesinados ansen los ahuyentó a todos la carne de los caracoles se encogió bastante después de ser cocinada por lo que ansen pudo freír mucho para llevárselo cuando terminó había cocinado 200 kilogramos de carne ansen empaquetó todo y se preparó para mudarse a otro lugar creía que matar criaturas ordinarias no era algo difícil de hacer todo lo que tenía que hacer era tener cuidado al tratar con sus núcleos geno indudablemente cazar criaturas primitivas sería difícil y la necesidad de alcanzar un nivel de condición física de 10,000 ciertamente no era una broma pero ahora que tenía toda esa carne venenosa tenía más que algunas ideas sobre lo que podría hacer la oveja era fiel a su naturaleza le gustaba seguir a los demás particularmente a los líderes que eran más fuertes que él sin embargo había una criatura a la que ni siquiera la oveja estaba dispuesta a acercarse esa criatura era un ser muy enojado y simplemente aventurarse más allá de los bordes de su territorio haría que quisiera matarte ansen llevó su carne allí para ver si podía matar a la criatura que tanto temían las ovejas si pudo matarlo corrió la posibilidad de obtener un núcleo geno y un alma de bestia la criatura también era una criatura primitiva de buena fe tales tesoros serían un buen equipo además se decía que la criatura estaba protegiendo ferozmente una planta geno si ansen pudo matar a la criatura la planta le pertenecería sosteniendo 200 kilogramos de carne venenosa en sus brazos la colocó cerca de una parte del suelo que estaba dividida y de unos dos metros de ancho ansen miró hacia el pozo que había seleccionado y notó lo negro que estaba luego dejó caer la carne por el agujero se sorprendió al escuchar cuánto tiempo tardó la carne en tocar la cubierta ansen luego se dio la vuelta para correr si mataba a la bestia por la que había venido seguramente se reproduciría el anuncio pero cuando se alejó del suelo vio un animal blanco y esponjoso para su gran decepción se había encontrado con la oveja barata y traicionera una vez más ovejas baratas o voy a comer cordero esta noche ansen gritó mientras corría hacia las ovejas con los cuernos desenvainados las ovejas sabían que había ido demasiado lejos la última vez que se vieron y no era probable que ansen fuera del tipo que dejara el pasado en el pasado y lo dejara libre y justo cuando ansen alcanzó al mocoso lanudo ansen gritó ovejas baratas este es tu día del juicio la oveja sabía que no podía correr más rápido que ansen por lo que rápidamente se arrojó al suelo en una posición de reverencia él suplicó perdóname la vida por favor ansen sintió que un escalofrío le recorría la espalda y pensó para sí mismo tú imbécil intentaste matarme no puedes escabullerte de esta ansen estaba planeando derribar a las ovejas en ese mismo momento pero justo cuando estaba a punto de hacerlo algo rojo apareció en la hierba capítulo 1348 combatiendo fuego con fuego ansen se sorprendió pensó que la oveja barata escurridiza y con lengua de gusano le había jugado un truco de magia mirando la figura roja que acababa de aparecer en la llanura notó que era el chef desafortunadamente para ella parecía estar en muy mal estado y el color rojo era la sangre que empapaba su persona angustia el chef se derrumbó en el suelo ansen pudo respirar aliviado sabiendo que ella no era una amenaza pero también sonrió un poco mientras pensaba en vengarse de ella ansen sacó sus cuernos listo para acabar con ella pero se las arregló con gran esfuerzo para mirar hacia arriba y balbucear algunas palabras ella dijo an jin si ansen inmediatamente retiró sus armas y se inclinó cerca de ella se apresuró a preguntar qué acabaste decir repitió en voz baja lo que había dicho con pausas y todo an jin si ansen ahora sabía que no se había equivocado al escuchar lo que ella dijo luego recordó al hombre que había muerto desplomado contra la entrada del refugio subterráneo después de examinar a la persona ansen y sus compañeros descubrieron un reloj de bolsillo en él dentro había una foto antigua en la que aparecía un hombre desconocido de mediana edad y su padre cuando era niño ansen le había preguntado a su madre quién era el hombre pero ella tampoco sabía quién era ahora que había pronunciado el nombre an jin si ansen pensó para sí mismo qué conexión tiene ella con an jin si podría ella saber quién era el hombre que sostenía a mi padre la misma persona que estaba muerta afuera de la puerta del árbol ansen quería hacerle más preguntas pero se había desmayado ansen deseaba despertarla pero antes de que pudiera hacer algo sintió que una presencia aterradora se acercaba rápidamente era el jefe de jade y lo seguían muchas bestias como un enjambre de langostas ansen recogió al jefe y comenzó a correr él felizmente la habría matado antes pero existía la posibilidad de que ella tuviera información valiosa no iba a dejarla morir ahora si no lograba llevarla a un lugar seguro no aprendería más sobre su padre ni averiguaría nada sobre esa foto incluso si ella no sabía mucho ansen estaba ansioso por seguir incluso el más mínimo rastro de migas de pan que pudiera encontrar si eso significaba asegurar una pista sobre los misterios que rodeaban a su padre ansen salió corriendo como un loco con el chef sobre sus hombros desafortunadamente no pudo ir a un ritmo lo suficientemente rápido como para sacudirse la marea de bestias detrás de él y el espíritu miserable que las comandaba después de correr por un rato los ojos de ansen rastrearon una oveja corriendo en la distancia imaginó que el demonio esponjoso había logrado escapar mientras él estaba ocupado examinando al chef sin embargo era una criatura lenta y no pasó mucho tiempo antes de que ansen la alcanzara jefe bu no me mate haré lo que quieras suplicaba y rogaba la oveja mientras sus patitas la llevaban lo más rápido que podían párate justo ahí entonces gritó ansen no se puede hacer estás ciego ante el ejército que nos persigue amigo la oveja no estaba dispuesta a seguir la orden y simplemente siguió corriendo vete a la mierda dijo ansen manteniendo el ritmo de las ovejas a través de esa extensión esmeralda la oveja lideraba la persecución ansen estaba directamente detrás de él mientras que un enjambre masivo de criaturas lo perseguía a unos pocos pasos detrás detente ahora mismo no detener no ansen sabía que no iba a escuchar así que ejerció más energía para tratar de dejar atrás a las ovejas las bestias también se estaban poniendo al día y no parecía que fueran a quedarse sin aliento en el corto plazo la oveja al ver que ansen estaba a punto de alcanzarlo invocó su cuerno y lo disparó hacia él ansen al ver que el boomerang venía por él empleó sus técnicas de fénix para abalanzarse sobre las ovejas la oveja no era muy hábil cuando se trataba de combatir y después de saltar hacia ella ansen agarró a la oveja por el cuello y la arrojó al enjambre de criaturas detrás ve y conviértelo en tu jefe ansen gritó ansen creía que las ovejas podrían hacer el trabajo después de que la oveja fuera lanzada hacia el autoproclamado jefe de la colina de jade ansen vio que el jefe levantaba las manos hacia ella la oveja suplicó de inmediato jefe no me mate vengo a servirte y a obedecerte después de que la oveja gritara esto el jefe frunció el ceño no estaba impresionado agarró a la oveja y la arrojó como una piedra ansen al ver que cheapsheed se ganaba a otro jefe esperaba que alguien o algo apareciera de repente para matarlo extrañamente no pasó nada y los monstruos continuaron persiguiéndolo sin embargo ansen sólo lo estaba probando no creía que la muerte de los líderes fuera una especie de maldición o habilidad inherente que cheapsheed tenía pero de todos modos tenía curiosidad entonces no tuvo más remedio que seguir corriendo sin embargo la atmósfera opresiva propagada por los que estaban detrás de él era increíblemente fuerte y ansen no podía seguir el ritmo rápido que iba sabía que no sería capaz de escapar sin importar cuánto tiempo durara así que apretó los dientes y se lanzó hacia el jefe de jade y capítulo 1349 generando un geno core ansen estaba pensando para sí mismo vamos no me detengas sólo necesito acercarme un poco más sería difícil para ansen enfrentar al jefe de las bestias de jade y mano a mano y si se encontrará soportando la peor parte del ataque de uno podría encontrarse en una condición similar a la del chef si ansen pudiera alcanzar al jefe podría usar super spank para causar suficiente daño para matarlo y acabar con la amenaza para siempre pero ansen tuvo que tocar físicamente a su oponente con la mano para usar super spank acercarse tanto era una hazaña peligrosa y era un truco que no estaba completamente seguro de poder lograr ansen todavía estaba a una buena distancia de su enemigo y la marea de monstruos ya se dirigía hacia él con el chef en un brazo y un cuerno en el otro se mantuvo firme y rompió la ola se las arregló para matar a todas las criaturas que se atrevieron a acercarse a él porque tengo tanta mala suerte e nadie ha venido a ayudar a matar a este tipo ansen estaba desanimado el jefe de jade y miró a ansen con una expresión extraña el humano había alcanzado el poder de una criatura primitiva pero no tenía nucleógeno inicialmente el jefe sólo quería matar al chef pero no podía permitir que un humano así anduviera desenfrenado ahora también tenía que convertir a ansen en su objetivo y no sólo al chef el jade skin de ansen tenía un alto umbral de resistencia pero ya había estado corriendo durante mucho tiempo habiendo agotado gran parte de su energía ansen sabía que no podía seguir luchando contra la avalancha de criaturas que se engendraron para impedírselo como había visto con el chef anteriormente el jefe podía generar criaturas continuamente casi más rápido de lo que podía matarlas si seguía así se quedaría sin aliento y caería cómo se supone que voy a salir de esto se preguntó ansen mirando a su alrededor en busca de una solución a sus problemas el jefe de jade y estaba demasiado lejos de ansen y con el aluvión de monstruos que seguían llegando no parecía probable que alcanzara el espíritu las cosas eran diferentes en el santuario del cuarto dios y había una sensación perpetua de inquietud la atmósfera y la gravedad de cada situación eran pesadas y esto sólo se triplicó bajo la amenaza de esas criaturas y con todo tan fuerte los poderes que una vez pudo haber usado para partir montañas en el santuario del tercer dios sólo pudieron dividir rocas aquí un nuevo semidios débil en el santuario del cuarto dios no tenía que encontrarse con una criatura o espíritu para encontrar un final grisáceo ansen apostó que la atmósfera misma podría ahogarlos ansen tenía algunas artes hipergénicas de área de efecto que podían golpear a múltiples oponentes a la vez pero no serían de mucha utilidad aquí y nuevamente eso fue principalmente porque carecía de un nucleógeno para llamarlo propio tenía que usar su cuerpo para luchar tal como era como tal sus ataques también tenían que ser singulares no puedo dar marcha atrás ahora debo hacer esto ansen entonces decidió despegar corriendo hacia la tierra dividida había querido envenenar a la criatura que residía dentro pero ahora siempre que aún no hubiera muerto pensó que podría ser posible conseguir su ayuda ansen ganó tiempo rompiendo los cuerpos y cortando las gargantas de todas las criaturas que se acercaron pero cuando mataba a uno el cuerpo explotaba en una bocanada de humo negro y reaparecía el brazo de ansen recibió un rasguño en un momento pero hadeskin demostró ser suficiente para resistir los ligeros balones sueltos que hizo ni siquiera terminó sangrando todavía estaba a una buena distancia de la tierra dividida se arrepintió de haber corrido tan lejos porque ahora resultaba bastante difícil regresar el jefe de jade y se estaba molestando cuando esto sucedió le molestó que las bestias no pudieran hacerle daño a ansen por lo que infundió aún más poderes en las páginas del libro que manejaba entonces el libro de bronce se convirtió en plata el estado de ánimo de ansen se volvió sombrío al ver esto era un espíritu de clase caballero y eso significaba que su núcleo geno probablemente se había convertido en clase plata los núcleos genogénicos de plata crearían enemigos mucho más fuertes y generarían una amenaza que ansen no podría superar y para coincidir con esto el temperamento del jefe parecía inquietantemente enfermo cuando dibujaba con las yemas de los dedos lo hacía con cuidado y concisión no estaba garabateando a través de las páginas como lo había hecho antes ahora era más deliberado ansen vio un rayo de luz plateado que salía del libro nuevo y mejorado y engendró una criatura simiesca de alas plateadas que pudo volar directamente hacia ansen polla ansen golpeó al simio con una poderosa liberación de energía que lo hizo retroceder 10 metros este tipo debe ser primitivo ansen frunció el ceño el jefe de jade y continuó dibujando pero ansen notó las gotas de sudor que daban por su frente como una serie de cuentas claramente el lanzamiento repetido de estas criaturas mayores estaba cobrando su precio en el espíritu después de convocar a cuatro de esos simios se detuvo ansen estaba en una mala situación y tuvo que usar jade skin para igualar su estado físico con el de ellos ansen tuvo que lidiar con cuatro simios terriblemente poderosos y una marea de criaturas normales todo por su cuenta ansen usó jade skin y sus técnicas de fénix tratando de usar a estos enemigos para cubrirse sin embargo no usó super spank porque temía asustar al jefe para que huyera si descubría de lo que era capaz ansen y ansen tampoco estaba de humor para hacer enemigos duraderos por lo que la amenaza del autoproclamado jefe tenía que terminar en ese momento ansen quería pelear con el jefe en ese momento ejercer su fuerza para derrotar a los simios fue una pérdida de tiempo y energía él también estaba empezando a sufrir heridas ya que los brutales golpes de los simios lo estaban haciendo sangrar después de una larga pelea ansen sintió que un extraño poder comenzaba a brotar dentro de su cuerpo se sentía como si sus propias células estuvieran siendo empoderadas por jade skin ansen estaba entusiasmado al sentir esto estaba sintiendo las mismas sensaciones que el viejo gil había descrito una vez está generando mi núcleo geno ansen se preguntó a sí mismo con alegre sorpresa capítulo 1350 primer autogeno core era diferente al típico flujo de energía esta vez el cuerpo de ansen estaba generando una sustancia extraña que era nueva para él salió de sus celdas y fue a sentarse en su sea of sul y cuando esta sustancia transparente se reunió pudo verla claramente la sustancia era un poco como el agua pero espesa como un gel era como un fluido no newtoniano pero también diferente fue difícil para ansen determinar qué era exactamente ansen ya sabía que diferentes artes hipergénicas podían producir diferentes núcleos génicos y como había estado usando jade skin eso fue lo que usó para generar el primero la sustancia que estaba sangrando en el mar del alma continuó acumulándose y componiendo su forma todo como uno desafortunadamente ansen no tuvo tiempo de ver el proceso todavía estaba bajo fuego y tenía que luchar contra el ejército de criaturas pero al menos parecía haber una luz al final de ese largo túnel todo lo que tenía que hacer ahora era retenerlos y permitir que terminara el proceso de producción del núcleo geno además ansen no podía controlar la forma o la forma que se estaba construyendo la sustancia el núcleo geno terminado no era algo esculpido por el deseo de la persona fue construido a través de los genes del huésped bajo la influencia de su arte hipergénico ellos mismos no tenían ninguna mano personal en ello mientras ansen se abría paso a través de la marea sintió que algo andaba mal en su mar del alma algo más estaba ocurriendo ansen echó un vistazo al interior de su mar del alma y allí vio brillar su cristal negro estaba generando otra sustancia algo negro y esta sustancia se estaba mezclando con el núcleo geno que estaba actualmente en producción el núcleo de geno era transparente pero la sustancia negra era más oscura que la oscuridad era más negro que la tinta fue preocupante sin embargo cuando los dos se mezclaron la sustancia general parecía crema pero esta sustancia intrusiva no amplió la forma del núcleo geno que se estaba construyendo en cambio actuaba como una ligera tintura que alteraba su color ansen deseaba evitar que el cristal negro interrumpiera o dañara el proceso pero no pudo y de este cristal negro comenzó a rezumar más y más líquido ansen luego notó un cambio en la forma del cristal se había vuelto más pequeño de alguna manera a lo largo de su tiempo en tres santuarios no había cambiado de forma ni una sola vez pero ahora lo era si eso era un buen augurio o uno malo no podía decirlo ansen no pudo desempeñar ningún papel en la formación del núcleo geno y todo lo que pudo hacer fue permitir que se desarrollaran los eventos que ocurrían en su mar del alma pero una vez que el cristal negro se redujo en un 10% dejó de reducirse el núcleo cremoso de geno comenzó a parecerse a una flor cerrada a punto de abrirse en plena floración este fue también el punto que ansen reconoció como el momento más crucial anticipó ansiosamente la revelación del núcleo geno y el efecto que el cristal negro había tenido en él sin embargo ansen no pudo verlo constantemente temía perderse la revelación inicial debido a la presión constante que los cuatro simios de alas plateadas ejercían sobre él y luego una vibración como un temblor violento envió ondas de choque a través de su cuerpo y sea of sul fue como un terremoto de gran magnitud cuando ansen asomó la cabeza para mirar una vez más se sorprendió qué es esto qué es se preguntó ansen sentado dentro del mar del alma había un objeto de color crema parecía un objeto de cerámica sin embargo su forma era muy extraña era ovalado no muy lejos de la forma de un huevo aún no ha terminado tengo que ir a buscar una cuchara y romper la tapa se preguntó ansen inclinándose para mirar más de cerca ansen revisó su información básica núcleo propio de geno núcleo de cristal de bronce ansen estaba congelado no esperaba recibir algo especial pero tampoco esperaba recibir algo tan intrínsecamente aburrido y básico como eso un nombre poco convincente no siempre significaba que algo fuera pobre pero algo tan horrendo y simple como cristal core era horrible era tan poco inspirado como su piel ansen pensó que recibiría un arma como la que poseía el chef pensó que conseguiría algo que lo ayudaría a salir de su situación actual pero todo lo que había recibido era un huevo sin embargo no queriendo seguir siendo pesimista ansen decidió mirar el lado positivo y decir bueno las apariencias engañan nunca juzgues un libro por su portada nunca juzgues un núcleo geno por su piel de hecho podría ser realmente poderoso ansen decidió convocar el núcleo del huevo geno el cristal cremoso en forma de huevo apareció frente a ansen flotó en el aire frente a él ansen le ordenó que golpeara una de las bestias cerca de él al ver que el huevo se dirigía hacia las criaturas ansen se preguntó a sí mismo hmm me pregunto si esto los golpeará como una bala o mejor aún trabajar como una granada y explotar ansen no quería ser tan negativo por lo que se mantuvo optimista y esperaba lo mejor después de todo el cristal había sido generado por hadeskin tal vez fue sólo la apariencia del artículo lo que estaba cojo el huevo golpeó la cabeza de uno de los monstruos mientras ansen cruzaba los dedos y esperaba que ocurriera un milagro bauer agarró el cuello de ansen para que pudiera inclinarse hacia adelante y entre cerrar los ojos igualmente emocionada por ver qué podría pasar a continuación luego un segundo después sus ojos se abrieron como si acabaran de encontrarse con un fantasma pero todo fue por las razones equivocadas el huevo golpeó la frente de una criatura y eso fue todo no hubo explosión el mono ni siquiera retrocedió de dolor como una pelota saltarina rebotó ansen no podía creer que hubiera generado algo tan inútil y debido a la forma ovalada del objeto rebotó en una dirección diferente y se alejó detrás de ansen